Le dimos muchas vueltas. Bueno, estamos de vuelta y vamos a hablar un poquito de El Ego de las Hormigas, este librito de nuestro amigo Ángel Godínez Serrano, editado por Reverberante en el año 2023. Así es, agosto de 2023 salió el libro. Iba a salir antes, pero por cuestiones editoriales se retrasaron unos cuantos meses. O sea, ya sabes que uno dispone y los presupuestos son los que realmente imponen. Sí, así es. A ver, cuéntanos cómo... No sé, yo creo que estaría bueno empezar desde la concepción de los textos. Hace rato estabas diciendo que algunos textos son de hace mucho tiempo, otros antes eran más nuevos. Igual, concepción de los textos. Luego, si quieres contarnos un poco de la concepción ya del libro como un todo. Claro, es algo de lo que me siento muy orgulloso. No fue un camino lineal. Yo creo que nada importante tiene un camino lineal. Este libro, su génesis, lo tendrá por ahí del 2013, 2014. En la universidad, exactamente. O sea, hubo algunos textos que los iba escribiendo ahí donde me aburría y pum, 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 me pone a escribir. Y la minificción en algún momento inició como un juego. Como un juego muy bonito de poder escribir historias pequeñas. Platicaba justamente con José Luis Zapata, el editor de este libro, que decíamos, bueno, ¿cuál es el límite entre un chiste y una minificción? Y se dieron muchas respuestas, ¿no? O sea, no había una respuesta así monolítica, ¿no? De, ah, pues, ¿por qué dos más dos es cuatro? No. Yo decía, es que ¿sabes qué? El chiste se acaba cuando lo entiendes. El chiste se acaba cuando te ríes, dices, ah, huevo, sí, ju, 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 ja, ja, ja. Y ya la segunda vez que te lo cuentan ya no vuelve a ser la misma risa. Sí, mon. La minificción, no. La minificción. Puedes volver y volver a... Puedes regresar a la minificción. No es una buena minificción, ¿no? Ahí tenemos el dinosaurio de Monterroso, ¿no? ¿Cuántas? Sí, se le dice. Una y otra y otra y otra vez. O sea, y cada una de las interpretaciones te da el PRI. Y ahora te da a este... ¿cómo se llama? A esta idea de la fantasía, ¿no? Es decir, cuando despiertas ahí tienes la rosa, pues qué pedo, ¿no? O sea, si fue real o no fue real. Así, y justamente dentro de todos esos debates empezó a salir el libro. Este libro se fue escribiendo desde, yo creo que sí, desde 2016 hasta el 2018. Y tiene una historia muy interesante. Sí, bastantes. Tiene una historia muy interesante porque actualmente yo no conozco un editorial que publique minificción. No, sí, de por sí como la prosa. O sea, ensayo. Cuento. Deja tú el cuento. Igual. O sea, yo no conozco así algún editorial que diga, ay, güey, publicamos minificción, publicamos cuento. Y yo sabía que iba a ser un reto, pero aún así dije, vamos a aventárnoslo, ¿no? O sea, imagínate, por el mismo género. Entonces, inició más como un esfuerzo de verborrea, ¿no? De escritura sin orden. De pam, otro y otro y otro. Y las temáticas que vinían saliendo. Y ahora de esto. Y ahora me imaginé el otro y venga. Yo me acuerdo que hubo uno a quien corresponda. Ese texto yo lo escribí cuando estaba leyendo un artículo de las esposas rusas, ¿no? Que todas estas revistas de esposas rusas entraron en crisis. Porque después de las visas y de todo esto, ya no era financiablemente viable traer a una esposa rusa. Era más barato traerlas de Malasia. Güey, ¿qué pedo? Ajá. Y de ahí estamos hablando de tratar de personas, pero... No, es que hay dos partes, ¿no? Y eso lo veo mucho con mucha banda que ya tiene... Tengo un amigo que se consiguió una esposa en... Creo que sí, Tailandia. Y yo le dije, oye, güey, pues qué pedo. Y me dijo, no mames, soy la persona más feliz del mundo. Dijo, porque ella viene y... Y pues sí me quiere, güey. O sea, pues sí, sí hay sentimiento, ¿no? O sea, sí nos acoplamos. Dijo, oye, pero pues qué pedo, le pagaste un padrote. Y me dice, no, 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 son como agencias de colocación. Ok, o sea, como... Hay de las dos, hay de las dos. Como una aplicación de citas, pero... Ah, dale, vas a orden, ¿no? O sea, hay de las dos. O sea, hay de... O sea, no nos hagamos tontos, ¿no? Lo más oscuro que es uno de los... Si no me equivoco, uno de los comercios que generan más dinero. Claro, todo lo ilegal. ¿Por qué? Pues porque no pagas impuestos. Para empezar, ¿no? Sí, o sea, esa es una de las líneas. Y de ahí me acuerdo que salió una que yo dije, no mames, cómo ser este desmadre, ¿no? Y dije, bueno, qué pedo con correos de México. Imagínate que te manden tu esposa por internet. No, no, mames, pues ya que te llega, sí. Y justamente va eso. De ahí va, ¿no? De ahí sale, ¿no? Llega un chingo de tiempos. Que llega una... O sea, él pensó que iba a llegar el personaje, ¿no? Pensó que iba a llegar una chica muy guapa. Y pues llega como 30 años después, pues ya es una señora, ¿no? Y es como de, ¡ah, qué pedo! O sea, y de ahí nacen. O sea, de ahí empezaron a salir. Ya después, con el tiempo, fue en dos mil... Uf, inicios del dos mil dieciocho, si no me equivoco. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Antes, 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 antes. Dos mil diecisiete. Yo ya había visto la convocatoria de Tierra Adentro, entonces envié el libro. Ya lo tenía un compendio, ¿no? Ya tenía todo un compendio de minificciones. O cuento corto, relato corto, ya sabes todas esas cosas. ¿Y se llamaba así o todavía no se llamaba así? Eh, ya tenía el título. Ya tenía el título y eso... ¿Qué es el título, pues, de una de las minificciones? Así es, ese título yo le agradezco a Luis Manuel Montezoca, uno de mis grandes amigos. Es mi hermano de, de, de literario, ¿no? Ambos estudiamos en la universidad juntos, hijos de, de nadie en aspectos literarios. Y él me dijo, él no me acuerdo del título, ni siquiera valía la pena, ¿no?, recordarlo. Y él me dijo, güey, necesitas un mejor título. Y le dije, bueno, déjame, le doy un coco. Y lo chequeé y me dijo, no, güey, todavía puedes hacer algo mejor. Y, bam, salió ahí el ego de las hormigas, ¿no? Iba a hacer esa minificción y se iba a llamar esas extrañas hormigas. Pero, me dijo... Ok, porque son los humanos que son ellos. Exactamente. No, tú le diste al clavo, güey. Y me dijo, ajá, y él me dijo, no, güey, cámbiale. No, pero es que no sé, cámbiale, güey. Porque a veces uno está aferrado con sus textos, es como, no, güey, me gusta esto. Monolítico, ¿no? De, no, tú no se muevas, aquí he estado siempre, güey. Pues, no, 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 no. Y de ahí me acuerdo que yo llevé todo el compendio a Tierra Adentro. Como a los meses que me mandan la carta de dictamen. Me dijeron, güey, sí se te acepta, necesita trabajo editorial, pero vamos con el libro. Todavía estaba Peña Nieto en el poder. Uy, señores. Sí, todavía estaba Peña Nieto, era el último año de Peña Nieto. Entonces, y de ahí yo recibí la carta, un par de comentarios, y uno de los comentarios fue, divide el texto en tres. No sé, que no sea un bloque. En tres, en tres específicamente, sí. Ah, sí, es cierto. El Ego de las Ormigas, Engrau, y no de Mente. Sí, Eigen Grau. Eigen Grau que, este, ya sabemos que a los alemanes les encanta tener palabras para definir cualquier cosa. Y Eigen Grau es el gris que ves cuando cierras los ojos. Ah, porque no es negro, güey. No. Así, no se ve, pero estoy cerrando los ojos. Sí. Cuando, cuando presento el libro siempre les pido, cierren los ojos. Ajá. Le digo, es un gris, es un tipo de gris, pero es un gris que no puede ser tangible en la realidad. Es un tipo de gris que todos podemos ver, pero no puede ser palpable, no puede ser... Quintado. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, a partir de ahí, digamos que hice como esta disección de todo el machote, lo corté en tres. Y ahí me acuerdo que fue igual Guillermo Vargas el que me dijo, güey, pues te ayudo, ¿no? Vamos a ordenarlo. Y eso con tierra adentro, ¿no? Le envié los comentarios, todo muy chingón. Y después un año no supe absolutamente nada de ello. No mames, porque estaba esperando también este momento del podcast para que me contaras bien la historia, porque sé que me contaste más o menos cuando nos conocimos. Sí. Estábamos pedos y marihuanas. Sí, 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 pachipedos, pachipedos. Pachipedos. Entonces, yo ahí soy muy claro, ¿no? O sea, ahí fue una cuestión, una combinación de egos y una combinación de falta de presupuesto y de cambio transeccional, ¿no? O sea, de sexenio. Ah, sí, cambio de administración. Exactamente. Porque fue también después, remataron varios libros de tierra adentro, ¿no? Ahora ves los libros de 10 pesitos ahí tirados en la calle, ¿no? Bueno, ¿no tirados en la calle? Perros, o sea. Sí, hay unos autores tremendos y los ves en cajas ahí echados en cada uno de los remates de libros, ¿no? O sea, no tendría que ser así, o sea, pero bueno, eso ya es a interpretación. Al menos en mi caso, pues un año sin saber absolutamente nada. Nada, 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 nada. Y yo mandando correos, ¿no? Y me decían, aguántala, güey, te vamos a decir después, aguántala, güey, te vamos a decir después. Y de repente cambio de gestión, ¿no? Cambio de administración. Y cuando llegaron los nuevos, fue como de, oye, güey, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pedo? Pues el libro ya está aceptado, que no sé qué. Y una de las primeras respuestas que recibimos fue un, no reconocemos acuerdos previos. Qué juleos. Sí, sí. Y nos dijeron, tienes dos opciones, carnal. O te quedas con el libro entero, o vamos a elegir una sección de los libros y te vamos a dar 3,000 baros. Menos impuestos. Y yo así de, no, güey. ¿Qué pedo? Ajá, o sea, fueron las únicas dos opciones, ¿no? O sea, fue un, o no me quiero que, no te quiero bloquear los derechos de tu libro, y ahí la dejamos, te lo devuelvo, o venga, o sea, voy a agarrar, lo voy a poner en la revista y te va a pagar tu lana, pero esos textos ya no los vas a poder utilizar en el mismo libro, ¿no? Y yo dije, no, güey, pues ni de pedo. Dije, no, pues me quedo con esto. Y en algún momento nos dimos cuenta que no éramos uno, nada más, no era yo. O sea, sí conociste a más banda que le aplicaron a mí. No, espérate, se puso chido. No, nada. Ahí viene. Ahí viene el chisme. Ahí viene el chisme. Porque de ahí nos juntamos. Éramos cerca de doce autores. Estaba ahí también José Luis Zapata. Estaba, este, varios nombres, ¿no? Que no quiero quemar ahorita porque seguramente están ahí haciendo sus cosas. Este, Eduardo Cerdán también andaba por ahí. Había una chica que estaba en Francia. O sea, varia gente, ¿no? Que estaban escribiendo y que estaban esperando que su libro saliera. Y que les dijeron lo mismo. La misma carta, el mismo discurso, y se acabó. Lo primero que dijeron es, no hay presupuesto, güey. Y dijimos, pues no mames, güey. O sea, pues cómo vas entrando en gestión, güey. ¿Cómo que no hay presupuesto, mamón? Sí. Y la verdad, en un tono muy altanero, no tengo, no, ya, yo, yo te lo decía. Hay una sola persona que yo odio en mi vida y es Guillermo, es Guillermo. Es, este, Felipe Calderón Hinojosa, ¿no? Pero fuera de eso, pues no. Entonces, sí, pues sí fueron muy despectivos, ¿no? Y después de eso, en esos momentos, yo tenía algunos, pues sí, trabajaba en el financiero Bloomberg. Y platiqué con algunos amigos. Y me dijeron, güey, le voy a hablar a fulano de tal, güey. Que te entreviste, pues al menos que sepa qué pedo, ¿no? O sea, porque pues eso está siendo muy injusto. O sea, ya había un documento firmado. Ya había un compromiso. O sea, no puede llegar alguien así y decir así. O sea, ¿sabes qué? Se acabó todo, güey. ¿Por qué? Pues porque yo digo. Y de ahí empezamos a salir en los medios. Me acuerdo que a mí me hicieron una entrevista con Milenio. Y me decían, oye, güey, pues es que qué onda con esto. Le digo, no, pues mira, la historia es esto. Y nos ofrecieron esto. Y me dijo, ¿me puedes mandar tu carta de dictamen? Dije, sin pedos, güey, te la mando. Salió publicada en el periódico. O sea, sí, sí hubo así fuerte. Y el director del fondo editorial lo entrevistaron también. Y él dijo, no, 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 no. Son primeros borradores, ¿no? Y yo así de, güey. Con la virgen. Y después dijo igual como, no, no, es una cuestión de presupuesto. Es simplemente cambios de estructura que estamos haciendo nosotros internos. Yo así de, güey, pues te hubieras dicho por ahí, ¿no? O sea, ¿para qué darle ese juego de no tengo varo cuando en realidad es no vas con mis planes? Ajá. Sí, también nos están mamando, güey. Dime la letra y ya. Exacto. O sea, tan fácil. Y también es una cuestión de no querer quedar mal con la gente, ¿no? Pero para mí sí fue como un güey, pues qué pedo, ¿no? O sea, y hay muchas otras cuestiones que a mí me dijeron en su momento. No, pues que esta banda, que no sé qué. Yo así de, güey, no me compete ni me gusta meterme en ese tipo de polémica. Después de eso, después de eso ya nos dijeron, ¿sabes qué, güey? El libro no va. Y Taibo fue uno de los que entró ahí y al final, ¿no? Porque sí había como, ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sucede? Y Taibo dijo, no, no va. No va, no va, no va, no va, no va. Entonces, puntos final, ¿no? Se acabó esto. Total que yo me quedé con el libro y recibí como dos o tres propuestas de publicación. Ah, chido, chido. Pero la mayoría de las propuestas eran o en digital o cartoneras, que tampoco es por menospreciar, ¿no? O sea, no, 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 no. Ajá, pero pues mira, la verdad. No, pues yo, yo tampoco es por decir, ah, yo sé lo que, no, 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 no. Pero yo dije, creo que puede, creo que es más una cuestión de paciencia. Sí. O sea, dije, creo que no necesito, no lo necesito publicado ya como para que salga. Y de ahí yo le hice la propuesta a la revista Minificción, con Jesús Toledo, Abrazote hasta Cuernavaca, y también con este, ¿cómo se llama? José Luis Zapata, que fue, les dije, oigan, ¿qué pedo? Y los dos dijeron que sí, pero ya después el que se quedó con un proyecto más sólido fue José Luis Zapata. Y de hecho este libro, curiosamente, es su tesis de titulación de maestría de procesos editoriales. O sea, la hechura del libro. El libro, El Ego de las Hormigas, fue su tesis de maestría, ¿sí? Y yo hay algo que sí quiero reconocer. El libro tuvo un realce brutal con el trabajo editorial. O sea, sí había algunas cosas, que si bien yo consigo que el libro estaba bien, no, después de un trabajo editorial real, de un trabajo con pasión, como lo que vi que él hizo, el libro llegó a otros lindes, ¿no? O sea, definitivamente no es lo mismo el primer borrador que yo entregué en su momento a este libro. O sea, hubo cuestiones, y aparte conectamos, ¿no? O sea, es muy cabrón y eso lo agradezco mucho haber conectado con mi editor. Es que es una cosa que no siempre se da. O sea, yo lo he estado hablando con personas en anteriores episodios y fuera del micro. El trabajo editorial, porque no solamente es que te llegue un texto y tú lo corrijas y mandes comentarios. Es como... Aquí va una coma. Ajá, ya. Y ahí es como, aquí una coma, o deberías de cambiar esto. Y no es como tampoco meterte tanto al contenido, lo que sea, a veces se hace falta. Claro. Pero creo que, más que nada, la comunicación, la conexión y la confianza con el editor. Sí, sí. Cuéntanos más de eso, güey, porque la enta me maman lo que tú dices. Sí, yo recuerdo que cuando envié el texto y le dije, oye, güey, ¿qué pedo con esto? Aquí te va esto. Todavía le di una última checada, ¿no? Le dije, a ver, pam, última checada, venga. Y le dije, ahí está. Ah, y me manda el texto con un montón de líneas amarillas y así, pero bastante, bastante, bastante. Y decidí no hacerme una idea prehecha, ¿no? De, no, este güey le quiere mover, le quiere modificar. Y dije, no, 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 vamos a verlo, órale. Y me di cuenta que muchas de las ideas terminaban por redondear los textos. Terminaban por hacer más livianas las expresiones y las ideas para que fueran entendibles de una mejor forma. No se metió tanto en cuestiones de giros. O sea, la estructura la respetó. Las estructuras de los cuentos las respetó. Pero lo que sí hacía este cabrón era buscar que el final o que esa redondez del texto fuera natural. Lo cual a mí me terminó volando la cabeza. O sea, porque cuando ya terminó, era como un ping-pong, ¿no? Era como, ok, doy el primer palazo, güey, te toca a ti. Y ahora yo lo mando de vuelta. Y ahora otros cambios. Y ahora para acá. Y ahora para allá. Y varias veces con un solo texto. Exacto. Es que es una chambe editorial. Sí. Profesional. Exactamente. Y de alguien que se ve que ama la literatura como para... Estos carnales de editorial reverberante, lo que sale, lo que es este José Luis, lo que es este Beto. Mis respetos por completo. O sea, una labor para mí destacable, ¿no? O sea, es muy complicado encontrar editores, ¿no? Es muy complicado encontrar editores de poesía. Es muy conflictivo. Bueno, no muy conflictivo, pero es difícil encontrarlos. Entonces, cuando yo tuve la fortuna, ¿no? De... Bueno, a Pepe yo lo conocía desde el 2016. Voy a echar de cabeza. Este güey yo lo conocí un día que fui al Palafoxiano. Al encuentro Palafoxiano de la UAP en Puebla. Y entro al lugar donde iba a hacer la lectura y estaban echando desmadre. Y de repente este güey estaba bailando la iguana, ¿no? En el suelo así de... Como cualquier representante de Guerrero UAP. Ya después este güey me dijo mi imprecisión. Y me dijo, no, güey, nos conocimos en la FESA Catlán. Dije, oh, sí es cierto, sí es cierto. Pero sí mi primera... Pero tú recuerdas el baile del iguana. Claro, claro. Y quién iba a pensar que después de eso, pues este güey iba a editar el libro. Y la verdad es que siempre que lo digo. O sea, yo creo que sí, claro. No me gusta hablar con porcentajes. O sí, claro. Yo lo escribí. Pero si no fuera por él, por su trabajo, su dedicación y su talento. El libro no habría llegado a lo que es hoy. De lo cual yo me siento muy orgulloso y se lo reconozco completamente. Qué chingón. Qué chingón encontrar un buen editor. Sí. Y uno con el cual confíes. Sí. Si en algún momento empiezas a editar libros, la neta espero ser ese editor para mis autores. Sí. Es que no... Fíjate, la labor de editor no nada más es decir, güey, aquí te falta esto. Este, aquí lleva acento, güey. Esto va con Z. Ajá. No, no solamente es eso. O sea, si terminas siendo compa, ¿no? Terminas siendo tu amigo. Terminas siendo psicólogo, güey. Terminas siendo muchas cosas, en realidad. Y la neta es que el libro, después de lo maltratado que fue por otras personas o por otras instituciones, el haber llegado acá con ellos, no, fue, fue Karen Blandito. Sí, no manches. Y... No, el ir de una relación bien culera y cayó con alguien bueno, con una green flag, por fin. Sí. Supo, supo encontrar quién la amara de verdad. ¿Cómo que no me vas a golpear por dejar la tapa? ¿Cómo que dejé la tapa arriba? ¿Cómo que dejé la tapa arriba? ¿No me, no me tocan chanclazos? Ya, con los perritos maltratados y con... Temblando. Sí, 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 sí. Sí. Sí, así fue. Así fue por completo. Y de hecho, no solamente en esa línea, ¿no? O sea, la editorial se ha movido bastante, ¿no? Lo digo la editorial porque yo sé que es una labor como de un grupo de cuatro o cinco personas. Nosotros somos y son tres, ¿no? Ajá, exactamente. Y yo los he visto, ¿no? Los he visto crecer desde que tenían uno o dos libros y ahorita destacables. O sea, y la verdad lo veo... Me acuerdo que Arturo Córdoba fue el que me dijo, güey, es que se nota en el material. Es un buen libro lo ves desde los materiales, lo ves desde la portada, al tacto se siente. O sea, hay muchos que tenemos esa filia, ¿no? De los libros nuevos, de quitarle el cintillo, de romper el plástico y olerlo. Abrirlo, abrirlo y vámonos, echarle la nariz adentro. Así es, o sea, y yo creo que eso, a pesar de que los libros digitales tienen un gran punch, yo sí soy ferviente creyente de que... No tanto así como la lectura, ¿no? Pero ese punto no debería de perderse. Definitivamente, o sea, si hay que leer, hay que leer en el formato tradicional, ¿no? O sea, vivimos en una época en la que ya no se le considera un privilegio tener un libro, ¿no? Ahora tenemos de sobra, ¿no? Ahora ya es como, ah, este ya, mándalo a la chingada, ¿no? Véndelo, regálalo, vále algo. Cuando en otro momento, nada más, o sea, tener un libro físico era... Sí, era un privilegio, güey. Y luego, aparte ahorita, pues, la neta a mí me pasa que a veces leo libros en digital y luego me lo compré un físico para tener un físico. Y, ah, la neta destacable a mí, pues, esta fil pasada estuve cazando libros. Sí, sí, sí. Este, y viendo editoriales independientes, así porque yo quiero sacar mi se editorial, güey. Y me estuve metiendo mucho con el diseño editorial. Y de todos los libros que compré en la fil, este es el único que tiene un diseño editorial bien hecho, güey. Sí, bien hecho, o sea, porque luego te topas, güey, cosas así como que, no sé, este libro que está dividido en tres partes, güey. Eh, no sé, en la, en, eh, no lo están viendo, pero cómprenlo para que lo vean. Sí, por favor. Pero, por ejemplo, en el título de cada una de las partes, pues, viene nada más el título. Pero en otras editoriales independientes, no voy a decir nombres. Luego, en esta parte, que debería de ir en blanco, ponen el número de, de, de páginas, ¿no? O luego, o sea, cuestiones de diseño editorial que son, la neta, muy básicas y que la neta se les va bien cabrón, o sea. Sí. Y aquí no le vi ningún detalle, porque una vez que ves esos detalles, que sabes de esos detalles, ya no puedes no verlos, güey. Sí. Bien, mira, el libro tiene un solo error. ¡Un solo error! ¿Será el que encontré, güey, o el que sí lo... Tiene un solo error y está en las primeras tres páginas. Ah, entonces no, güey, creo que no lo encontré. O sea, en las primeras tres... Sí. Bueno, ahí luego lo busco, hay quien lo encuentre. No, lo digo, lo digo, ya, chismar. Este, Godínez, en el... en una de las primeras hojas, está sin acento, güey. Es el único error de la primera edición... Ah, es cierto, güey. Sí, de la primera edición, es el único error que tiene. En las ediciones posteriores, ya se corrigió. Pero eso lo platicamos y sí dijimos, no, mames, güey, se nos fue. Sí, es que no mames, o sea, la neta, ¿fe de ratas? Sí, 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 sí. A veces pasa, o sea, la neta, aunque pasen dos, tres, un chingo de ojos, güey. Sí. Pues las cositas se van. No, claro, eso, somos humanos, o sea, obviamente, a cualquier... Al mejor cazador se le van las liebres, ¿no? También es un aspecto muy interesante que es muy valiente de parte de Editorial Reverberante echarse minificción. O sea, decir, vamos a publicar, ¿sí? Pues, ¿quién más publica minificción? Yo, la verdad, no he encontrado, no leo casi minificción. No, y hay una tradición latinoamericana muy intensa con la minificción. Nos gusta, nos gusta decir mucho en poco. Nos gusta mucho esa cuestión de agarrar pocas palabras y decir muchas cosas. Este pedo de los poemínimos, ¿ves y sí? También, o sea, y es algo muy del español, ¿no? Es algo muy del español de Latinoamérica. También está esa tradición en otras partes del mundo, pero creo que... O sea, obviamente, ¿no? Pues están los aforismos, ¿no? Digan, Lichtenberg, que es como el papá de los pollitos de esos. Claro. Pero, pues, es un tono distinto. Exactamente. No, o sea, ya está hasta una cuestión de género, ¿no? O sea, y yo sí les reconozco destacable porque no cualquiera se avienta a hacer eso. Yo me acuerdo que hubo, una vez me encontré un editor que me dijo, güey, es que estás gastando mucho papel. Ah, porque hay mucho blanco. Exacto. Y sí me dijo, estás gastando mucho papel. Y yo así de, güey, ¿neta? O sea... Pero esto se ve peorísimo un aforismo o una minificción por página. Exacto. O sea, si las pones seguiditas una de otra como en... Y a doble columna en porruga. O sea, ¿qué quieres, mijo? Parecen avisos oportunos, ¿no? Del periódico. O sea, sí, no, 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 no. No, la neta. Y es para la lectura. Al final de cuentas es como para causar una experiencia en el lector. Exacto. No, y el punto es, a ver, güey, pues dale las dimensiones que realmente merece, ¿no? O sea, no porque algo sea corto significa que no tiene valor. Todo lo contrario. Las grandes... Pero aplicados. Exacto, sí, 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 aplica en muchos sentidos de la vida, ¿no? Pero sí, o sea, así tiene que ser este asunto. O sea, no puedes medir las cosas por el tamaño, las dimensiones que algo tiene, ¿no? No, y tienes que necesitar, güey. Bueno, excepto algunas cosas, pero... Pero sí, algunas cosas... Con excepciones. Pero en la literatura, sí, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una minificción que aquí tiene una sola línea, ¿no? O sea... Hay varias, pero una sola línea, sí es cierto, a ver. Sí. Y una de ellas, creo que es, a ver. Ah, no, bueno, tiene una en quechito, pero hay otra que es una sola línea. Sí, historia mínima de México. Ah, Simón. Esa, o sea, es lección. Todos fueron, son y serán unos hijos de la chingada. O sea, y el lector me dijo, güey, Simón. Y yo me acuerdo que en algún momento platicé con alguien y esa justamente me dijeron como de, güey, estás desperdiciando papel. Y yo así de, ¿cómo? Hay una donde el título está más largo. Ahí se está. Sí. Y hay otra que... Bueno, de hecho, en un ratito más... Ajá. Ya después de que terminemos esta de un final más, me imamo. Sí. Te voy a pedir que leas algunos. Claro, por supuesto. Ya está ya para cerrar. Bueno, en un ratito para cerrar, pero... Claro que sí. Está poniéndose bueno. Sí, 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 sí. La minificción, el aforismo... O sea, yo no supe si era... Bueno, sí es minificción, pero también tiene un poco de aforístico, tiene un poco de poema en prosa. De todo, de todo. Y aquí no vamos a poner etiquetas, ¿verdad? No, mira, yo ahora sí otra vez, repitiendo, a calzón quitado. Hubo un momento en el que me dijeron, oye, güey, es que vamos a un encuentro de poetas. Y yo así de... Y yo así de, pues, ¿yo qué hago ahí, güey? Y sí me dijeron, vamos a un encuentro de poetas. Y yo dije, pues, ¿qué hago? Me dijeron, no, 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 agarra tus minificciones, dale ese espacio. Dije, ¿cómo que espacio? Me dice, sí, güey, ponle espacio, 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 espacio. Y dije, no, ¿cómo que... Haciendo a verse libre, güey. Ajá, y quedaron. Y nos fuimos a la chona. Nos fuimos a la chona, este, con hospedaje pagado. Y yo así le dije, oye, güey, pero, pues, ¿qué pedo? Me dijo, no, yo, o sea, el organizador me invitó, ¿no? Me dije, oye, güey, pues, no, quiero quitar el lugar. Me dijo, ¿qué crees? Yo no los elegí, los elegió alguien más. Y estos textos sí quedaron. Dije, ah, pues, muchas gracias. O sea, así, con varias de estas minificciones, fui dando tumbos por diferentes lugares. Conocí Chihuahua, conocí Tijuana, conocí Puebla. Chihuahua, Chihuahua. Hay un lugar, hay como, me parece un espacio muy chido para el desarrollo de la literatura. La verdad, yo tengo un cariño y un aprecio muy especial por la ciudad de Chihuahua, por cuestiones personales. Pero también yo creo que fue una ciudad en la que cuando yo me bajé, ya estaba por subir al avión. Ajá. La primera vez en la que yo estaba saliendo de Chihuahua, me volteé a ver los cerros, ¿no? Que desde el aeropuerto se vieron impresionantes. Bueno, una vista que me encanta. Dije, voy a regresar. Con el tiempo regresé bastantes veces. Pero yo creo que para mí hubo un antes y un después del Jesús Gardea. O sea, entonces, no, me da, me puse chinito. Entonces, ¿tú andabas en el Jesús Gardea? Sí, de dos mil... No nos conocimos, güey. Dos mil diecisiete. Es que... Ajá, ok. Exacto. Yo fui dos mil trece, dos mil catorce, dos mil quince. Ajá. O sea, los primeros tres, güey. Exacto. Yo fui dos mil dieciséis, dos mil diecisiete. Cuando volvió el Jesús Gardea porque se paró un tiempo, güey. Exacto. En Tijuana, yo con mucho respeto lo digo. O sea, Tijuana y como alguien que viene de Ciudad de México, yo sé que la Ciudad de México es fea en muchos aspectos. La Ciudad de Tijuana, pues también me lo parece, ¿no? Pero algunas de las personas más increíbles que yo he conocido, las he conocido en Tijuana. O sea, yo sí lo puedo decir. Y qué comida, qué comida. Pero gracias a estas minificciones, o sea, este... Digamos que esto me fue dando para otras cosas, ¿no? A la chona. O sea, por eso es que en algún momento el editor me dijo, güey, pues pon en todos los lugares que has estado. Y yo así de, pues no, güey, ¿pa' qué? ¿Pa' qué pongo eso, no? O sea, no vale la pena. Simplemente es, o sea, es un reconocimiento de que estaba en muchos espacios, pero pues hasta ahí, ¿no? Tampoco se trata de hacer una lista de mandado, ¿no? Sí, güey, un CV, eso es enorme. O sea, hasta tu CV tiene que tener una página, si no... Exactamente. Sí, 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 sí. Y uno va reduciendo su semblanza. O sea, porque al principio es como que pones todas las revistitas donde saliste. Sí. Y cada vez es menos, y ya después nomás dices, publicaciones digitales y impresas. Sí, sí, editor digital, sí, Simón. Y pones como las más grandes y ya, ¿no? Sí, sí, así es. Entonces, no, la verdad es que... Y alguien me dijo en algún momento, si solamente quieres escribir sobre lo que viviste en la universidad, qué hueva, güey, nadie te va a leer. Simón. Y tiene mucha lógica, ¿no? O sea, tienes que irte a vivir, tienes que irte a vivir, quieres escribir, tienes que irte a vivir, aplícala a Hemingway. Y ahí vamos, ahora sí nos vamos acercando como consejos. ¡Uy! Consejitos, o sea, tanto en el mundo editorial como en la escritura, ya se nos coló un poquito aquí de la poética de Ángel, pero a ver, consejillos, güey, consejillos. Terquedad. No hay más, hay que ser terco, güey. Pero, siendo muy sinceros, en la actualidad no hay un uso práctico para la literatura. Una vez un tío me dijo, yo le dije, no, pues es que estoy estudiando literatura. Y me dijo, con poemas no vas a apagar la luz, güey. Le dije, sí, sí, es cierto. Con el punta. Pero hay vacación. Sí, sí, llega. No, yo sí le dije, no, güey. Pues no, yo sé, yo lo sé, no soy tonto, ¿no? Pero creo que perseverancia. O sea, si uno espera que con lo primero que escriba ya sea consagrado o alabado, pues no, jamás va a pasar. Uno tiene que ser perseverante. Uno tiene que ser, no quitar el dedo del renglón. Los profes de Ahí de Letras nos decían que era una carrera de resistencia y no una carrera de tiempo. Claro. De que más aguante. Y también hay otro factor. A ver, las carreras son para los caballos. O sea, los escritores, la competencia y la carrera es para los caballos. Los escritores no están compitiendo entre ellos. Eso es muy egoísta. Es muy fácil caer también en eso, ¿no? En el hecho de decir, ah, pues es que mi competencia no, güey. Bro has no enemies. Exactamente. Un compita justamente de Chihuahua que es Luis Rangel. Sí, ¿cómo no? Tiene esta frase que es, haz compitas, no compitas. Claro. Yo sí lo digo, ¿no? Y creo que era Chopin el que lo decía, ¿no? A ver, entre los artistas. O sea, los caballos compiten. Los artistas no compiten, güey. O sea, no, es otra cosa completamente distinta. Y también ahí es muy real, ¿no? Que incluso hasta dentro de las mismas generaciones que se van dando de autores o de los mismos grupos, pues se tiran caca con todo, ¿no? O sea, y pasa, y es completamente normal. O sea, esa tendencia humana a decir, ah, pues chinga tu madre. ¿Por qué? Pues ¿por qué chinga tu madre? Yo tengo ganas de... Quiero ponerle a la verga. Quiero ponerle a la verga. Y ustedes están diciendo que estamos cerca. Sí, güey. Y tú sacaste todos los boletos, ¿no? O sea, pues sí, sí pasa. Pero no está chido. O sea, para mí la cuestión artística tampoco se trata de un asunto de competencia. Es más un asunto de compartir. De compartir. Y no tanto, tampoco es que se vayas por la vida creyendo que todo el mundo te va a caer bien, ¿no? Que le vas a caer bien a todo el mundo, ¿no? Sí, mano. Pero yo, si pudiera darle un consejo a alguien y específicamente a las personas. Mira, yo vengo de Ecatepec. O sea, yo nací en Ciudad de México, pero viví cerca de 22 años en Ecatepec. En un entorno donde lo más cercano que pudo haber a un artista era un graffiti, güey. O sea, ahí en el barrio, ¿no? Tampoco voy a decir como, sí, güey, yo vendía drogas. No, ni de pedo. No, 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 no. Siempre estuve muy cuidado por mis padres, por los maestros que sabían lo que estaban haciendo. Pero no te lo voy a negar. O sea, yo jugaba fucho con mis compas que después terminaron como tianguistas, güey. O sea, tampoco mal, ¿no? O sea, no, 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 no. Pero un entorno en el que artísticamente hablando, pues sí había muchos impulsos. Pero tampoco es como que conocieras a un artista, ¿no? Y de ahí, fíjate que, cagadamente, uno de mis mejores amigos, que ya así metiendo como en calza, ¿no? Sí, güey. Pues eso es familia, ¿no? Para mí. Y me decía, güey, ¿pero qué significa eso? Le digo, hay de dos, güey. O tú, yo estoy a los pies de tu tumba, tú estás a los pies de mi tumba. Ah, qué belleza, güey. Le dije, o sea, para mí, cualquier persona que ya entre dentro de ese parámetro de familia es, güey. O tú estar ahí, güey, llorando, yo voy a estar llorando, mamón. No hay de otra. Y este carnal es Alexis Monterfrausto. Es un ilustrador, la verdad, lo admiro muchísimo a él y a Mitzi Juárez, los admiro muchísimo. Porque, pues, a este carnal nos conocimos a los 11 años jugando fútbol, güey. En las canchas del barrio. Y este güey ahorita ha estado muchos años en Secretaría de Cultura. Ahorita es ilustrador, güey, le da alfarería. Y digo, no mames, venimos del mismo espacio. Venimos del mismo espacio. O sea, de echar desmadre ahí con los cuates jugando fútbol. Y de ahí, la verdad es que de esos espacios terminé. También terminaron el libro, ¿no? De una u otra forma. Pero en un entorno artístico. Yo voy más por la tirada de, si pudiera darles un consejo a los carnales que no tienen nada que ver con la cultura. Nada, 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 nada que ver con la cultura. Perseverancia. Perseverancia, así como César Duarte, ¿no? No, es César o es el otro. ¿Qué verso se aventó este güey? Hijo de la chingada, güey. Congo, la se queda pendejo. Sí, 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 sí. O sea, no, no fue, ¿sí fue César? Sí. No, fue Javidú, fue Javidú, Javier Duarte. Perseverancia, de Constancia, de Taras. Hijo de la chingada. Yo ahorita solo me acuerdo del Taras. Astringencia, verbal, no sé qué sigue. Verbal contingencia, no verbal. Sí, se la mamó, güey. Pero, este, mucha perseverancia. O sea, mucha perseverancia. La verdad, en la Ciudad de México, también en el Estado de México, hay muchas opciones para poder meterte en la cultura, ¿no? Yo, yo, si hay algo que agradezco con una inmensidad, es la Biblioteca Vasconcelos. O sea, la Biblioteca Vasconcelos en la Ciudad de México para mí es mi lugar seguro. Algunos de los mejores y de los peores momentos los he vivido ahí. Una ruptura amorosa. Me fui a refugiar en la Biblioteca Vasconcelos. No, mames. O sea, y he visto, bueno, con lo que dices también al inicio, cuando tuviste peditos con tus compas en la prepa. También. Para refugiarme a la, sí. La biblioteca. La biblioteca. Yo, yo a Vasconcelos, hubo un tiempo en el que se reprobé una materia en la preparatoria y me quedé un año. Y yo me puse a trabajar en, mi sueño también era ser chef. Entonces, gracias a mi papá, entré a una carrera técnica en preparación de alimentos que duraba ocho meses, ¿no? Entonces, después de eso me metí a trabajar en un restaurante de comida japonesa. Se llama Daruma. Ya no existe. Bueno, creo que sí existe, pero no la sucursal en la que yo estuve trabajando. Sí, bueno. Ya me querían contratar. O sea, me dijeron, güey, pues ya quédate aquí. Y yo me acuerdo que me quedé con esa idea. Yo en esos tiempos estaba leyendo 1984 de George Orwell. Sí. Y tenía esa opción para ir a entrar a la universidad, ¿no? Solo tenía que pasar esa materia que era física. Tenía que pasarla. Ahorita me mama la física, pero en esos momentos me valía verga, ¿no? Claro, claro. Entonces, y el chef me dijo, güey, quédate. Quédate a trabajar. Y le dije, chef, es que yo encontré en la cocina lo que no encontré en la literatura. Pero encontré en la literatura lo que no encontré en la cocina. Tenía jornadas de seis horas y estaba por el ángel de la independencia. Para quienes no saben, la de ahí a Buenavista son más o menos como unos 30, 40 minutos caminando. Entonces yo salía como a las tres de la tarde y me encerraba en la biblioteca Vasconcelos hasta la que cerraban, hasta las siete y media de la noche. Y me quedaba leyendo lo que se me ocurriera. Ahí leía uno de mis favoritos, este Brad Dayston Ellis. Este, sus libros. Cagado. Cagado, cagado. Años después yo compré un libro de este güey que se llamaba Luna Park. En el que hablaba sobre la historia de un escritor que decía, sí, güey. Y de repente yo tenía una supermodelo como esposa. Y me quedé con esa idea pendeja, ¿no? De, no mames, todos los escritores son así, güey. Y decía, y entonces en mi casa en Miami, Malibú, y después tenía no sé qué, y también esto, y también lo otro. Yo dije, no mames, güey. Todos los autores son así. Pasaron los años y me di cuenta que era una sátira, güey. Yo, ajá, el güey estaba cagando de la risa de su vida como autor. Y yo dije, no mames, ya después que lo leí, ahí lo tengo para el libro, ya que después que lo leí dije, no mames, este güey estaba cagándose de la risa de que le estaba yendo de la verga. Entonces, sí, ahí fue creo que uno de los puntos definitorios, ¿no? De este lapso de la escritura, o sea, dije, no, 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 esto es a lo que voy. Y es algo que tengo una convicción de vida, ¿no? Es una convicción de vida también, hay que ser muy, muy, digo, es más una terquedad, ¿no? De decir, güey, este es mi camino, esto es lo que quiero. O sea, una vez tuve la gran fortuna de entrevistar a este Rodrigo Fresán. Me gasté 300 pesos en una llamada a Barcelona. Sí. Cuando las llamadas costaban... Sí, 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 o sea, porque yo no sabía cómo hacer la llamada, tenía que grabar la llamada, ¿no? No, justamente para el financiero, le hice una entrevista para Rodrigo Fresán, y le preguntaba, dicen, yo creo que le hice buenas preguntas, porque el güey me dijo, oye, pues qué chido, güey. Le dije, y yo le decía, ¿no? ¿Por qué escribes? Y él, una respuesta que me quedó muy clara, o sea, me dijo, es que yo no sé hacer otra cosa. Guau, güey. Yo no sé hacer otra cosa, o sea, para apagar la luz tengo que escribir. No manches, es sorprendente eso, porque uno hace de todo, o sea, tú estuviste en restaurantes, yo he estado en mesero, yo he estado en fontanero, electricista, la verga. Tu papá, pues, es soldador, imagino que tú aprendiste un poquito también de eso. Sí, también, de hecho, él después dio el cambio hacia cocina. Es una locura esa historia, pero... ¿Soldar la cocina? Sí, él, desde que yo nací, le empezó a gustar mucho la repostería. Ok. Entonces empezó a tomar cursos, pero paralelo, ¿no? Empezó a tomar cursos así como en paralelo, hasta que un día le dijeron, ¿sabe qué? Se acabó la soldadura, ya no, el taller lo vamos a vender todo el fierro viejo a la chingada. Y él le dijeron, o da otra cosa, se cambia de sucursal, ¿no? Pues bueno, de institución. Y él dijo, no, pues yo llevo años preparándome para ser chef repostero. Y por fortuna le dieron apoyo y terminé estudiando en la Ibero, justamente como preparación integral del chef. Y de ahí, pues ya se consagró, ¿no? Ya se jubiló como chef repostero. Entonces, yo lo veo, ¿no? Y esa capacidad de cambio, ¿no? Camaleónica, ¿no? Que también, muchos autores, o sea, por ejemplo a Hemingway, que ya lo citamos acá. O sea, un carnal que, esa parte cuando yo lo conocí, era como, ¿qué pedo con Hemingway, no? Era como, Hemingway, el autor que desayunaba en África, después se iba a Inglaterra y terminaba bailando en París. Y luego iba a la guerra civil española. O sea, es como si ahorita de repente alguien dijera, ¿sabes qué, la chingada? Nos vamos a Ucrania, güey. O, ¿sabes qué? Nos vamos a, este... A Palestina. Nos vamos a Palestina. Porque se llama Palestina. Ajá, a ver, a ver, ajá, a ver. Yo tengo compas, este, ¿cómo se llama? Que son de la religión abrahámica y con todo mi amor y cariño, ¿no? Este, pero pues sí, está ocupado, güey. O sea, a ver, no puede llegar alguien a tu casa y decir, oye, güey, ¿qué crees? Estar en mi casa. Quédate en el baño, güey, porque todo lo demás es mío. Sí, no. Te dejo este rinconcito de aquí para allá. No tienes salida al mar. Todos, todos humanamente, o sea, y ahí quién tiene la culpa, güey. Este, pues son problemas que vienen desde la Primera Guerra Mundial. O sea, no nos hagamos tontos. Venimos acarreando un chingo de cosas, ¿no? Ah, pinches momentos históricos. Ya nacimos muy tarde, güey. Nacimos muy tarde. Sí, ya nos quedó todo muy hecho. Muy tarde. Ya, ya las guerras, ya las guerras que están por librarse, güey, ya fueron cosas que... Que están con salidad desde antes de que nacieran. Que las consecuencias vienen de ahí, sí. Era que nacimos hace un rato, en el 92. No, y compadezco a los pobres que vienen de frente, ¿no? O sea, nosotros todavía fuimos de las generaciones que no tenían dispositivos. Ya bien mejor rancio, ¿no? Ya somos de las generaciones que no tenían dispositivos. O sea, que neta era de güey, pues convive con la gente como puedas, ¿no? De persona, persona, persona. Pero, pues ya no. O sea, grandes ventajas y grandes desventajas, ¿no? O sea, a una de mis exparejas que más quise, güey, la conocí en internet. O sea, también. Hay que ser claros, ¿no? Sí, mi exnovia la conocí por internet. Sí, 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 sí. O sea, y sí. O sea, también va en esa guiada, ¿no? Va en la misma cuestión. La tecnología también es otro factor. Qué bueno. Qué bueno que salió aquí. Chancla. Sí. A ver. Yo creo que muchos artistas se quejan de la tecnología como en una cuestión negativa, ¿no? Sí. Como si les limitara en cuanto a opciones. Cuando en realidad creo que estamos en un momento inédito de la historia en el que cualquiera podría publicar o escribir lo que quiera y ser leído por alguien de una nación completamente distinta y radicalmente lejana a la suya. Algo que no pasaba. Algo que no pasaba antes. O sea, ¿qué es lo que sucedía, por ejemplo, cómo era la gestión cultural, ¿no? En la Alejandría, este... ¿cómo se llama? Sí, de la época helénica. Sí, o sea, de esa época, este... Pues no de oro, ¿no? Pero esa época, este, donde los helenos, este, impulsaron su cultura, ¿no? O sea, donde era, a ver, mijos, todo barco que pase por aquí, los libros se confiscan. Es, joder. Esto es para acá, güey. Así no te hagas pendejo, güey. Acá el escribano se va a echar en chinga una copia, güey. Y esa es la que te llevas. Este se queda acá. O sea, y ahora tenemos una posibilidad. Y yo también lo digo, o sea, sin la piratería, yo no habría leído algunas de las más grandes obras que he leído. Claro, güey. O sea, la neta, que vive el PDF. Sí. Y que vive la piratería, ¿no? Sí, güey. José Luis Zapata, discúlpame, en algún momento voy a liberar el libro, ¿sí? Pero todavía no, me dijo un año, güey. Me dijo un año. Ahí está, vamos esperando, ya casi llega el año. Exactamente, exactamente. O sea, porque la verdad, si no fuera por la piratería, yo no habría visto películas, no habría escuchado música, no habría... Le voy a poner un ejemplo. Todos los miércoles, allá en Necateponchis, se ponía un bazar. Bueno, un bazar, un tianguis, güey. Vamos a sacarlo de la pared ahora. Sí, ya no hay tianguis. Era un tianguis, güey. Y de repente, yo me acuerdo que vi una doña. Una doña, yo creo que unos... Doñita de barrio, güey, local, así, tianguero, ¿no? Y de repente, cuando veía los discos que tenía, American Idiot, The Green Day, tenía Chronicles of Life and Death de Good Charlotte, tenía los últimos... ¡Ajá! Y de repente, yo llegaba con la señora y le decía, oiga, ¿qué me recomienda? Me decía, no mames, me llegó una discografía de Blingua Negri, tú, no mames, poca mames. La señora sabía más de música que muchas, muchos de los locutores que yo había visto en algún momento, sí. Ah, güey, boludo, boludo, boludo. Sí, incluso también con el güey de las películas. O sea, de repente, yo llegaba con el carnal de las películas y le decía, oye, güey, pues, ¿qué veo, no? ¿Qué me recomiendas? Me dijo, ¿cones a Tarantino? Y yo decía, pues, no, ni de pedo. Ah, güey, ¿conoces a Scorsese? Y yo decía, no, güey, pues, ni de pedo, más, güey. Oye, güey, ¿conoces a Tarkovsky? Y yo decía, tracas, güey. Con el tiempo, con el tiempo llegué a valorar el gusto que tenía este cabrón de las películas. O sea, el güey que te... Y lo más cagado era que de repente el güey te decía, ¿ya la terminaste de ver? Sí, güey, pues, te compré el disco en 20 varos, ¿no? Y me decía, ok, güey, nomás dame 10 y te lo cambio. Uy, es que los cambios, güey, los cambios me sacaron en VHS. Sí, me decía, güey, dame 10 varos y te lo cambio. ¿Qué quieres ver? Le dije, no, pues, no sé, güey, ¿qué me recomiendas? ¿Conoces a Jodorowsky? Y dije, hola, güey. Y con el tiempo terminé valorando el gusto, el buen gusto que te di este güey. Y dije, no, dame. Sí, son personas que rescatan la cultura y que son héroes anónimos. Pues, justamente, hace poco estaba hablando con la chica con la que estoy saliendo ahorita acerca del tianguis cultural. Claro. Que es lo que aquí es el chopo. Claro. Y en el tianguis cultural ibas y había un güey que tenía una carpeta con nada más como las portadas de pelis, ¿no? Y ese güey sabía un putero y te iba diciendo, güey, ¿qué quieres? ¿Qué te gusta? Y te iba acercando y te iba, pues, educando, güey. Claro. Y fíjate que eso también es una cuestión muy cercana a la que hace el gestor cultural. Yo trabajé en dos lugares como asesor de lectura. No, tres lugares, tres lugares. Uno de los principales fue en las ferias de libro de Fondo de Cultura Económica, en los remates de libro. Ahí sí me tocó estar dos años seguidos. Después estuve en una AC que se llamaba, se llamaba, LEA. Yo no sabía que hay unas prestaciones culturales que dan las empresas. Ok, yo no lo sabía hasta ahorita, al parecer. Yo agarraba un carrito, lo llenaba de libros e iba por los pasillos de una oficina de contadores haciendo préstamos de libros. Yo creo que ese es uno de los trabajos más hermosos que he tenido. No mames, guau, güey. Iba así y de repente, pum, 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 con mi carrito de libros. Eso solo lo doy como en los cienzones en la cárcel, ¿no? Sí, 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 así, güey, cuando de repente sale este gomero, ¿no? Te voy a matar, güey, así, así, así era yo andaba por los pasillos. Una, me tocó una señora que venía de Chalco. Chalco estamos hablando, esa oficina estaba en Polanco. De Chalco a Polanco son más o menos como dos horas normales, tres horas con tráfico. Y me acuerdo que esa señora era una secretaria de uno de los directivos de la firma. Y muy amable, muy, muy, muy amable. Y de repente llegó uno de los meros, meros, diría mi papá, de las cacas grandes. Sí, man. Y decía, a ver, agarraba todos los libros, o sea, el carrito, y empezaba a agarrar, pam, 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 pam. Saca su cartera. Dice, ¿cuánto va a ser? Y yo así de, no, güey, son, son, son préstamos. Y yo así de, no, güey. Ah, perfecto, pues déjamelos. El güey no leyó nada. Todo lo leyó su secretaria. Ok. La secretaria me dijo a la vuelta de la semana. Me dijo, es que yo no sabía qué hacer en esas dos horas y medias que me hago de ida y de vuelta. Dijo, ahora ya sé qué puedo hacer. No mames, la secretaria. La secretaria se, o sea, le empezó a dar bien denso, después con el tiempo le dieron un premio, porque era la que más había leído en todo, en toda la jornada. Mes a mes se hacía un conteo de quiénes habían leído más, y la doñita fue la que ganó ahí. Vérgale, no mames. Ese, y te digo, por Rúa también me gustó mucho estar un tiempo ahí en, 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 pues sí, ¿no? O sea, asesorando, ¿no? Llegaban unos, unos señores, eh, pues ya grandes, y me decían, pues es que, ¿qué leo, no? Y yo así de, güey, acaba de salir, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 1, de Paul Oster. Le digo, este. Digo, hacía ciegas, güey, si yo pudiera lo compraría, yo lo leía, y me llegó, y como al mes me dijo, no mames, qué chulada me recomendaste. Ahora, ¿qué más leo? Me sentí, ajá, me sentí como un dealer de libros, o sea, me mamó. Y de buena, de buena droga, o sea. Sí, no, de pura cadena, nada cortado, ¿no? O sea. Doble la gana. Sí, sí, sí. Con sabor a vainilla. Sí, o sea, no, o sea, este, de hidropónica, ¿no? Entonces, no, o sea, sí, la neta sí, o sea, la neta sí, o sea, sí, yo creo que, creo que es uno de los trabajos que más me han gustado, que más he logrado disfrutar. O sea, trabajé para una transnacional en, este, ¿cómo se llama? Eh, gringa, en cuanto a comunicación social, trabajé en Telmex, tramajé en, este, ¿cómo se llama? Seguimiento de campañas electorales presidenciales, un chingo de cosas. Pero yo creo que ese es el trabajo que yo más he disfrutado. Decirle a la gente, lee. ¿Pero qué leo? Esto, güey. Sí, y como decías hace rato, es pues toda una cosa de estar montando, este, que recomendarle a la banda. Ajá. Pues, mira, yo creo que ahí ya nada menos faltan dos seccioncitas. Venga, sin detalle. Este, ¿te parece si hacemos una pequeña pausa? Claro. ¿Nos estamos poniendo chela? Venga. Y, este, terminamos con, mmm, qué es lo que estás escribiendo ahorita, si estás escribiendo, qué vas a escribir, y que nos leas unos fragmentos del texto. Por supuesto que sí. Y los saludos para los partidos. Claro que sí. Estamos de vuelta. La neta, nunca hago pausas, pero... Fantástico. Es para que entren los sponsors, güey. A ver qué campañas. Tío Nacho. Para crecer el pelo. Sí, a huevo. Ah, para lo que no saben, soy calvo, entonces, ajá. Sí, ahí pueden ver las fotos en los colores de Zicalicia. Le va a pedir fotos de cómo fue avanzando. Exactamente. Exactamente. Güey, ¿nos puedes leer unos textos? O sea, yo la neta tengo mis favoritos. Sí, claro. Pero primero quiero que tú me leas tus favoritos. La neta, pues ahí tú cálculale, güey. De tres a cinco, échate los que quieras, güey. Esto va para el archivo, güey. Sí, claro, por supuesto. Y yo, uno que siempre, cada vez que tengo la oportunidad de leer, este me encanta. A ver, aguántame porque va a ser una historia de esto. Claro, déjame quito esto. Ánimo. Este es trece sentencias de un universo fallido y carente de sentido. Uno. Todo es viejo, proveniente de una fluctuación cuántica, de un ¿por qué no sin finalidad? De un universo que pierde dimensiones al degradarse. Dos. No importa dónde mires, al cielo o a la palma de tu mano, siempre estás mirando hacia el pasado. La realidad tarda en hacerse visible. Tres. Los granos de arena se han cansado de ser ejemplos sobre lo minúsculo del ser humano. Una persona es ya lo suficientemente insignificante como para insistir en darle un sitio a lo insustancial de su existencia. Cuatro. Sí existe el sentido del universo. Una extensa y compleja ciclicidad dada para el mecánico funcionamiento de una realidad irrefrenable. Lo nuestro es el ego del polvo. Cinco. Nada está vivo. Nada está muerto. La vida no es un parámetro para el cosmos. Seis. Lo más cercano a la eternidad que jamás estaremos es mirar al punto lejano del universo observable y tener la certeza de que ya no existe. Que miramos hacia un pasado remoto. Siete. Habitamos una constante reinvención sin finalidad. Barajear un mazo, dar a luz, caminar, enamorarse. Creas una formación inusitada en el universo, algo que no se ha visto y jamás se repetirá. Ello no significa que sea importante. Ocho. Si en verdad se anhelara redimensionar la existencia, hablaríamos de una cosmontología, pero sólo codiciamos ser la excepción. La anomalía. Nueve. La respuesta a toda la existencia es más sencilla de lo que cualquiera podría imaginar. Somos un plato abandonado que ha enmohecido. Una simulación de programador. Urnas de carne para una civilización inmaterial. Un chiste de mal gusto del universo. Diez. Si el universo es una repetición cuántica de una partícula subatómica, entonces estamos condenados a ser una perpetua repetición de entidades macrocósmicas y microcósmicas. Una escala en una cadena infinita. Once. Cuando el primer ser humano, si es que esa denominación sobrevive a los milenios, llegue al límite del universo observable. El sitio donde se encuentran un número inacabable de universos y donde las paradojas se encarnan al infinito, será como ver a un espejo frente a otro espejo. Ese hombre mirará una cantidad infinita de reproducciones de sí mismo. La autología para definir la existencia. Doce. Todo es estable y constante. Cualquier percepción de la alteración en el orbe es causada por un mal funcionamiento del cerebro. Ni la realidad, ni las leyes físicas se fracturan. Y trece. En otro fragmento de este multiverso donde si algo es posible entonces debe existir, tú has escrito esto y yo lo he leído. En otro somos nuestros propios padres. En otro Dios existe y te observa. Todo es posible. Al menos aquí, tú elige. Sí. Me encanta. Me tardé un chingo en escribirlo. No mames. A ver, cuéntame. Aprovechándome. Claro. Vamos a aprovechar. Tenemos tiempo. Claro. Cuéntanos eso, madre. Este me tardé un chingo en escribirlo porque a mí me encanta. La verdadera realidad está mucho más allá de lo que cualquiera puede ver. Está mucho más allá de cualquier plano humano. Está mucho más allá de cualquier plano aterrizado en el lenguaje. Cualquier cosa que realmente se quiera concebir como verdad está completamente lejano a cualquier concepto humano. Punto. Partiendo de eso, bueno, somos humanos. Tenemos que utilizar el lenguaje. ¿Qué vamos a hacer con el lenguaje? Entonces, un día, este texto salió de un día que eran las cinco de la mañana. Yo tenía que irme a una chamba. No me acuerdo cuál de todas, pero yo me tenía que ir a una chamba. Y de repente puse las noticias en la mañana. Estaba esperando a que mi mamá saliera porque los dos nos llevamos juntos. Y de repente vi como científicos canadienses descubren que el universo proviene de otro universo en el cual sus dimensiones se fueron degradando. Yo dije, a la verga. Yo dije, porque me dicen que está a las cinco de la mañana. Yo desvelado, ¿no? Comiéndome un cerealito. Y yo así de, ¿qué está pasando aquí? Y sí fue como un, ¿what? Y entonces, pero en ese hilo infinito de noticias que está siempre abajo de los conductores, ¿no? Una y otra y otra. Y yo dije, ya lo vi una vez. Tiene que aparecer otra vez. No volvió a aparecer. Y, güey, ¿solo lo imaginaste tú o qué pedo? Casi, casi, casi. Y volví a buscar la noticia y así. Efecto mandarina. Casi. Sí. Volví a buscar la noticia y dije, no mames, tiene que aparecer algo. Tiene que aparecer algo. Y de ahí surgió la idea de que justamente veníamos de un universo previo que perdió dimensiones. Entonces, ahorita tenemos tres dimensiones y una espacial. Y la cuarta, ¿no? La cuarta. Ajá. La del tiempo. Exacto. Ajá. Sí, la noción del espacio-tiempo, ¿no? Pero yo dije, perna, o sea, que previamente hubo otra existencia en la cual las dimensiones eran distintas. Y de ahí nació este. De ahí nació este, esta, esta, pues, minificción, ¿no? O sea, este cuento breve. Que alguien me dijo como, güey, es que es una declaración ontológica, ¿no? Sí. Y dije, no, 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 cálmate, güey, cálmate, cálmate. A veces otra vez. Yo no dije eso, güey. Gracias, que el Joker nunca dijo. Ah, sí, literal. Y dije, no, güey, no, 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 no. O sea, a ver, estas son las pinches, pinches locuras de un cabrón que un día dijo, a ver, güey, vamos a ver qué pedo con la existencia, ¿no? Y fue lo único que pude decir. O sea, fueron las, las únicas cuantas verdades que pude. Puedo encontrar que creo que son razonablemente verdades en cualquier tiempo y espacio humano, ¿no? Yo sí me meto mucho con eso. Los límites para mí dentro de la literatura y la filosofía no están muy distinguidos, claramente. Y eso es algo que me encanta. Sí, está muy peronado. O sea, hay que leer de las dos cosas. No, claro. O sea, y también, es que es otro asunto. Estamos en un momento inédito de la historia. O sea, los grandes cambios, la ciencia en estos momentos está teniendo problemas porque las grandes cosas están cayendo. Las grandes verdades están cayendo. Hace poco recuerdo que decían, son 13 mil, no, 13.6 mil millones de años los que ha estado el universo desde el Big Bang. Y de repente como a, sale una noticia. ¡No, no, 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 no! Es el doble. Y dices, espérame, güey, espérame, espérame, espérame. ¿Qué? ¿Cómo que de la nada me estás sacando? ¿Qué es el doble, güey? Estamos hablando de una historia que no se sabe, ¿no? Y después, si aúnas a eso, con que el verdadero cambio generacional que tienen las academias se da, no por un hecho paulatino, ¿no? De que hay nuevos investigadores. No, 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 se da por la muerte de los investigadores. Sí, porque esta madre es como vitalicia. Exacto. O sea, a ver, el avance científico se da no porque haya nuevos descubrimientos científicos, sino se da porque se están moviendo los científicos que se quedaron en esos espacios. Está muy cabrón. Está muy cabrón. Entonces, pues son muchas cosas que están pasando al mismo tiempo, ¿no? Y nosotros estamos, también esa es una cuestión muy interesante, o sea, tenemos al internet, una de las herramientas más potentes que ha tenido la humanidad en su historia conocida, y lo utilizamos para ver memes de gatitos, güey. ¿Y la dejaste, Kurt? Sí, o sea, pude haber dicho cosas más peores, ¿no? Pero, o sea, estamos viendo memes de gatitos, güey. O sea, ¿esta madre fue conectada para que las universidades pudieran compartir conocimiento entre sí mismos? Sí, todo el clip del show cuando empezó con Tim Berners-Lee. Que no mames, es el padre del internet y nadie habla nunca de Tim Berners-Lee. Sí, y el desmadre aquí es que ya conectaron esta chingadera, güey. O sea, ahora ya no estamos hablando de una mente aislada, estamos hablando de la mente de Colmena. O sea, ya estamos hablando de la multitud en todas sus formas y posibilidades, pensando todo al mismo tiempo, güey. Sí, o sea, es la verdadera, esta madre que decía June, la verdadera como conciencia colectiva. Es, es, este, el inconsciente colectivo. Ándale. Claro, 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 por supuesto. Que digo, no, no niego que haya un inconsciente colectivo y todo, pero no mames, esta madre es una interconexión bien cabrón. Es como la computadora de Xavier. Yo, yo te lo digo, ¿no? Como alguien que trabajó en marketing por mucho tiempo, o sea, de una u otra forma, las redes sociales terminaron dándole al clavo con cómo funciona el mecanismo humano, ¿no? Cómo funcionan estas, o sea, a ver, a ver. Las comunidades, güey. Es, es, es muy claro este desmadre, ¿no? O sea, más allá de cualquier concepto de intelectualidad que tengamos, somos un chango, güey. Somos un chango con necesidades. Somos un chango que en primavera se quiere, se quiere reproducir. Somos un chango, y lo vemos en Instagram, ¿no? Claro. Eh, somos un chango que, que, que quiere hacer otras cosas, y eso no es malo, ¿no? O sea, a ver, tenemos también que aceptar esta cuestión animal, ¿no? Porque el racionalismo también por mucho tiempo dijo, no, el ser humano no es un simio, no es un animal, es un animal racional. Ah, hasta, hasta Darwin y Schopenhauer es cuando ya empiezan a tripiar con que es un animal, ¿era tan claro? O sea, porque obviamente Aristóteles lo dijo, somos un animal social, ¿no? Exacto. Pero, igual con la, la cuestión de naturaleza, güey, y lo artificial. Sí. Porque para mí, o sea, la neta, todas las cosas que hacen los seres humanos son naturaleza, porque formas parte de la naturaleza. El problema es que el ser humano se distinguió de su entorno. En algún momento dijo, yo soy esto, y ahí está ello. Y llegando a ese plano, pues entonces todo lo que hagas ya no pertenece a la naturaleza. Y funciona muy bien para el poder. No, claro, definitivamente. O sea, para los güeyes que quieren que tú estés de cinco, de, perdón, de nueve a cinco, güey, de lunes a viernes, y que... Güey, por eso me cagan, pues, por eso me cagan, güey, me cagan los, los pica piedra, güey. Por eso me cagan los pica piedra, güey, porque los pica piedra te decían, güey, ten tus aventuritas. Ten tu esposa, güey, ten tu trabajito, güey, ten tu casita, güey. No mames, te la vas a pasar poca madre, güey. El sueño americano ha estado desde la época prehistórica, mamón. O sea, güey, y sea un pedro pica piedra, güey. Pues, rífate, vas a tener una esposa poca madre, vas a tener tus hijos, güey. ¡Qué asco! Sí, muy normativo ese pedón. Sí, o sea, por eso me cagan los pica piedra, los supersónicos, güey. Lo que te dicen es como, güey, en el pasado y en el futuro todo es igual. Ajá. No, 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 a ver, güey, no le pienses de más, ¿no? Que chingas a tu madre, Hanna Barbera. Ajá, pero por eso, güey, me mama Don Gato y su pandilla. Ajá, es que son disidentes. Una banda de pinches lastrosos que lo único que están haciendo es mandar a chingar a su madre a, este... ¿Cómo se llama? A Matute. A Matute, a la autoridad, güey, siempre. No tuvieron ponche allá en Estados Unidos, pero acá, ¿cómo nos mamó, güey? ¿Cómo nos mamó? Es que acá somos agrabaleros. Sí, claro, o sea, así funciona este pedo. Y también, también, o sea, por ejemplo, el imperio más grande que ha existido en la historia de la humanidad lo tenemos aquí arriba. Estados Unidos. Pero si es otros temas. A ver, lee, nosotros te caes. Sí, a ver, pero si es otros temas. A ver, déjame grabo, porque hay que documentar esto. Este, ¿cuál será, cuál será? Uy. A ver, justamente, para los que hablamos, que trabajan de nueve a cinco. La incapacidad de apitar algo. Antes de derribar el árbol, desalojaron al águila. Sin nido, sí, pero le dieron un crédito hipotecario. Nada extraordinario. Lo suficiente para un departamento de interés social con aroma a ratonera. Tras acumular las facturas, decenas de advertencias de embargo, no le quedó de otra que conseguir empleo. ¿Controlador aéreo? ¿Reportero vial desde las alturas? ¿Mascota de millonario? Sin universidad ni experiencia, eso era imposible. El mundo no piensa que el vuelo de una ave sea muy productiva que digamos. Terminó por aceptar dos empleos. Mensajero de medio tiempo y asistente de un controlador de plagas nocturno. Al menos podría saldar su deuda en quince años, a sabiendas que su esperanza de vida es de veinte y ya llevaba tres años vividos. Pasado un tiempo utilizaba sus insignificantes vacaciones, más por no morir que por descanso, en viajar al bosque y surcar. Y así pasaron los años que le restaban. Un día cualquiera olvidó cómo es que se vuela. Nada en él volvió a hacerlo. Enfermó al poco rato y tiempo después murió más cerca del suelo que cualquier otro animal. Atrás dejó el departamento, la deuda, los trabajos, sus vacaciones, su expectativa de vida, su vuelo. El mundo seguía girando si es que realmente hace ese movimiento. Digo, ese me hace llorar. Ese texto nació de una ocasión en la que me dijeron, güey, ya juntaste tus puntos de infonavit. Tú no habías checado tus puntos de infonavit. Nunca. ¿Dónde está, Jorge? Bueno, no lo digas. No, sí, sí, ahí sí, no, o sea, para el futuro. Mira, yo te voy a decir algo. Generaciones futuras, piensen a largo plazo. Es bien difícil pensar a largo plazo. Ese es el gran problema de estas generaciones. Lo digo de la mía, de la generación X y de la generación centenial. No están pensando a largo plazo. Piensan que todo el tiempo van a poder cagar por sí mismos. Y no es cierto. No, no es cierto. Va a llegar un momento en el que ya no vamos a tener las capacidades físicas. Va a llegar un momento en el que de repente ya no te van a aceptar para ciertos trabajos. Va a llegar un momento en el que... Ya no puedes pedir el funk. Ya no puedes pedir el funk. ¡Oh! Ya no eres joven promesa, ni joven ni promesa. Que sí, no, ninguna de las dos. Nunca fui ninguna de las dos, pero bueno. Sí, no, 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 o sea, es muy real. O sea, no se está pensando en largo plazo. Se piensa que siempre se va a ser joven, cuando la realidad es que no. Y yo lo digo en cuanto a trabajo, en cuanto a relaciones, en cuanto a familia, en cuanto a dinero, en cuanto a jubilación. La gente no está pensando qué va a ser cuando tenga 50, 60, 65, 75, 80 años. Porque lamento decirles a todos los que nos creemos jóvenes que la expectativa de vida va a seguir creciendo. Sí, no mames. Y luego eres too old to die young. Sí. Sí, o sea, y de repente, pues, algunos afortunados que se mueran en los 50, va a ser como ¡Woohoo! Pero va a haber muchos otros que no, que neta van a terminar hasta los 80, 80 y tantos años dando lástima, bien cabrón. Sí. Y enfermedades. No, y sin dinero, pues no mames. O sea, si no hay apoyo, si no hay jubilación. No, y si eso ya nos vamos otro desmadre, son crisis políticas, ¿no? O sea, de políticas públicas muy densas, en las cuales, pues no mames, ahorita, pues sí, ahorita tenemos becas para viejitos de 65 años y más. Pero en un futuro, la pirámide poblacional se está volviendo un rombo, güey. O sea, ya no, es un desmadre muy intenso, ¿no? O sea, antes se creía en esta idea absurda de que todos los jóvenes que están trabajando van a poder mantener a los viejos que ya dejaron de trabajar. Y ahora es, no, güey, ya no hay la suficiente cantidad de jóvenes para mantener a toda la bola de viejos decrépitos que vamos a hacer, güey. Cabrón, el pinche rombo, pero en realidad está entrando como una geometría no euclidiana. Sí, güey, ya no tiene forma, ¿no? Los estadísticos ya no van a saber qué hacer, qué pedo. Sí, 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 sí. Y no se habla, güey, no se dice eso. O sea, lo pensamos incluso hasta en una cuestión de relaciones, güey. ¿Quién se va a quedar contigo toda tu vida y va a estar ahí siempre? Lo que hablábamos fuera de micro hace rato. Sí. El amor es una paleta payaso, güey. El amor es una paleta payaso. De repente dices, ah, huevo, ya me comí la gomita, güey, ya me comí los ojitos, ya me comí esto, güey, me toca el chocolate y ya me acabé el bombón. Perfecto, agarra la bolsita, el palito y a la chingada. Y aunque viniera con premio, ya ves que a veces venía con premio, güey. Exacto. El premio se pierde, el premio se deja de ser bien. Siempre, güey. O sea, Bauman. El palito deja de funcionar. Hasta el palito deja de funcionar, güey. Yo tenía un profesor en la preparatoria que un día, yo me acuerdo una frase muy cabrona. Que él dijo, quédense con quien esté dispuesta a meterles el dedo en el culo. Ok. Ajá. Ajá. O sea, dos cosas me quedé de ese profesor. La primera fue esa y la segunda fue, este... Ay, carajo. Y yo así, ay, carajo. No, la otra fue que les vaya como les tenga que ir en la vida. Yo dije, no, o sea... ¿Cómo es esto? ¿Cómo es eso? O sea, era un... Su... Su... La forma en la que él se despidió de todos nosotros, nos dijo que les vaya... Que les vaya en la vida como les tenga que ir. Bien o mal. O sea, te va a ir. Te va a ir de alguna manera. Ajá. Que te tenga como te tenga que ir. Y es... Tiene mucha lógica. La neta es que sí. Yo creo que cuando lo dijo, yo dije, ay, no seas payaso. Pero fue muy real. O sea, sí, no hay otra forma en la que... No se ve, pero se acaba de tirar la chela y parece que me la dieron batida. Venía agitada, venía agitada. No pasa nada, esto ya terminó en la michelada. Pero sí, o sea, está muy loco. O sea, es muy real. O sea, estate en la vida con alguien que esté dispuesto a hacer lo que no haría cualquier otra persona. O sea, y lo decía, él era un profe que había estudiado filosofía. Nos daba clase de ética, ¿no? O sea, que también es otro asunto, ¿no? Que te vengan a decir esas cosas cuando tú apenas... Y está bien morro, o sea... Ajá, pero a mí se me quedó. Luego todavía nadie te ha metido un dedo. ¿Cómo que alguien me va a meter un dedo? No, ya me voy a quedar solo siempre. Pues sí, también, ¿no? Pero sí. Sí, sí, o sea, yo me acuerdo de esa frase. Quédense con quien esté dispuesto a meterles el dedo en el culo. Yo dije, a la verga. O sea, dije, pues sí, sí, es cierto. O sea, si alguien está dispuesto a meterte el dedo en el culo, también estaría dispuesto a acompañarte al IMSS. También estaría dispuesto a ayudarte cuando ya seas anciano. También estaría dispuesto a quedarse contigo cuando te quedas pobre. Es que es muy importante toda la cuestión, por ejemplo, de los cuidados. Claro. Que es una cosa que a los vatos no se nos enseña mucho. ¿No? Siempre somos cuidados, pero muy pocas veces... Perdón, muy pocas veces cuidadores. Claro. Y el cuidado es una gran forma de amor. De hecho, a mí me parece fundamental. Y ahora que lo he pensado mucho y es parte de eso. O sea, estar con alguien que te va a cuidar y alguien a quien vas a cuidar. Tampoco mamá. Ah, exacto, exacto. Sí, no, pues qué chingón de haber... Ay, entonces a mí sí me voy a sentir y sí me voy a sentar y sírvame la comida, ¿no? Pues no, no mames, güey. No, no, no. Tiene que ser, bueno, bilateral, ¿no? Es un asunto así. Entonces, sí, las generaciones actuales yo creo que no están pensando en el futuro. O sea, pelo desde una perspectiva sencilla, la FORE. ¿No? O sea, cuántas personas... Es algo que no se sabe. O sea, automáticamente se te asigna una FORE en Banco Azteca, ¿no? El que tiene los buenos rendimientos. Entonces hay que buscar un buen rendimiento. Exacto. Ya sí, ¿no? En podcast de joven. No, pero sí. Sí, sí, sí. Y mira, justamente voy a darle a otra minificción. Yo creo que es la primera con la que arranca el libro. ¿Por qué es importante? Porque tal vez con todos los hallazgos y todas las... Pues sí, los avances tecnológicos humanos, ¿no? Se nos olvidan que en realidad somos nada. O sea, somos pasto que cobró conciencia. Por eso el trip del ego de las hormigas. Con eso voy a cerrar, con eso voy a cerrar. Para que sepan por qué se llama el ego de las hormigas. Por eso se llama ontología del espejo. Todo el mundo sabe que los espejos odian al cielo y al mar. Pero sobre todo a otros espejos. Frente a frente pierden su individualidad. La posibilidad de tener cualquier rostro. El sueño de ser todo. Saben disimular la aversión. Van por ahí, con su cara de mercurio, adueñándose de la luz, personificando al ego, timando al mundo con ser un reflejo de la realidad. Sin embargo, el miedo siempre los acompaña. Latente, secreto. El pavor de toparse con otro espejo los estremece. Distorsiona sus formas. Los tuerce, terminan doblegados y optan por quebrarse. Cara a cara encarnan al infinito. El deambular eterno de lo imperecedero. El movimiento estáticamente perdido. Se miran como en realidad son. Vacíos. Reflejo de todo lo existente. Poco a poco sus miedos más íntimos se apropian de ellos. Saben bien que no hay nada tras la muerte. Que sólo tienen una función ornamental para los dioses si es que existen. Que al final el alma se diluye. Que si se halla la vida eterna no habrá de satisfacerlos. Que se viene de la nada y a ella le pertenecemos. Que la vida es un parpadeo frívolo. Que no hay sentido. Que no hay razones. No hay motivo. No hay nada. Abominan personificar el infinito. Y se preguntan. ¿Cómo es que los humanos pueden verse cara a cara todo el tiempo? Ese... Ese día... Te voy a decir dónde salió una de esas minificciones bien cagado. Esa minificción salió de un día en que mi mamá me dijo. Oye, hay barata en la Comercial Mexicana. Uy. Y no era Julio. Y no era Julio. Y yo dijo. Oye, hay barata en la Comercial Mexicana. Y yo decía. ¿Qué hay mamá? Me dijo. Hay playera chidas. Yo que tú me lanzaba. Pues vamos. Vamos. Y de repente cuando me di cuenta. Entré a un vestidor que tenía cuatro espejos. Uno de frente. Uno encostado. A otro encostado. Y atrás. No mames. Y yo dije. Y yo me acuerdo que mi asesor de tesis me dijo. Güey. Nunca pongas un espejo. Un vidrio. Abajo del mar. Porque vas a estar abriendo cosas que no tienes la menor idea de lo que estás haciendo. Es otra cosa. Ahí lo dejo el costo. Pero. Cuando yo me sentí ahí dije. No mames. Yo no me siento que estoy en una tienda comercial probando una playera. ¿No? O sea. ¿A quién se le ocurrió poner cuatro espejos adentro de un pichita? ¿Espacio de vestimenta de probarte pruebas? Es bien innecesario. Es una locura. Alguien quiso probar algo ahí. Es como Yayoi Kusama ¿no? Cuando. No sé si has visto esta. Es una. Bueno. Una artista plástica. Este. Japonesa. Esta del cabello rojo. Ah. Justamente. Sí. Que es lo de los puntos y el infinito y los espejos. Me encanta. Hubo una exposición que me tocó ver privilegiado güey. También es privilegio de Ciudad de México. Ese es otro asunto ¿no? La cultura aquí llega. Sí. No me ames. Ayer que fui a ver las obras de Rodanfa. Así como. No me ames. Esto no me va a pasar en mi provincia. Y gratis güey. Y gratis güey. O sea. Que te metes así. Está muy cabrón. O sea. Eso sí. Les voy a agradecer el gusto a los pinches multimillonarios ¿no? O sea. La familia Slim. Pues al menos tuvieron la delicadeza de decir güey. Pues la Pro Lemexa pues no tiene muchas opciones ¿no? O sea. Algunas de las grandes obras que yo he visto. Por ejemplo. Es un miembro de William Turner. No me arruines la obra güey. No me arruines la obra. Porque sí. Pues obviamente ¿no? Pues no. No cuadra. No todo güey. Pero sí dije güey. Y es algo muy cabrón. Es algo muy cabrón también de Ciudad de México. Aquí la cultura de una u otra forma llega ¿no? O sea. Esas exposiciones que dices. A William Turner yo me tocó verle obras. Exposiciones que trajeron de colaboraciones que hacía el museo. Quién sabe cuál de todos. De Gran Bretaña. De Londres. Y trayendo obras ¿no? Del impresionismo inglés. Del paisajismo impresionista inglés. Que yo dije güey. ¿Qué estoy viendo? Estoy en éxtasis. Y son cosas que no pasan en otros espacios de la república. Sí. La letra se nota. O sea. Se nota. Sí. Sí. Me sentí muy de provincia. No. Y también viene un espacio. Una cuestión muy. Muy real. Con el asunto de la cultura es para todos ¿no? Y ese asunto de los muralistas. Pues ya lo vemos desgastado ¿no? Pues ya lo ven los murales. Y dices. Ah. Sí. Ya fue. Ya pasaron cien años güey. Sí. Bueno. Aquí ya las veces. Sí. Sí. El proletariado. Sí. El marxismo. Sí güey. No. Pero al mismo tiempo te das cuenta que esa noción. Porque también nació aquí en México. O sea. Ese asunto de. De la cultura es para todos. Y el pueblo necesita cultura. Pues salió de aquí güey. Y los muralistas. Pues no por nada le reventaron un cuadro. Bueno. Un mural completo. Uno de los Rockefeller. A este. ¿Cómo se llama? Uy. El. El. No. El esposo de. Bueno. No. No era esposo. Así de. A los poliamorosos. No era esposo. A Rivera. Sí. A Diego Rivera. Que ese es otro asunto. A mí no me gusta el Diego Rivera. De. De muralista. Pero el de caballete. Dios mío santo. Hijo de su pinche madre. Este güey era un pinche dios. Pintando. Sí. Se cambia muchísimo. Siqueiros. Igual lo mismo. O sea. Aquí tenemos. Nos podemos quejar de muchas cosas. Pero tenemos una tradición. De. De músicos. De pintores. De escritores. Que cualquier otro país envidiaría. Sí. La neta. México ahí se ha sabido defender. Muy bien. Bastante bien. Pues es que aquí pasan algunas de las cosas más importantes. A mucha gente se le olvida. A mucha gente se le olvida. Que. A ver. Que aquí casi matan a Trotsky. Trotsky cogió aquí güey. No. Sí. O sea. A mucha gente se le olvida. A ver. A ver. A ver. A ver. Uno de los momentos cumbres. De la historia de la humanidad. Se dio aquí. El descubrimiento. El encuentro con América. No. No. El encuentro. El encuentro entre las dos culturas. Porque incluso cuando estaban en Cuba. Ya se hablaba. De que allá. Hay un imperio. Que era. Los mexicas. Que también los mexicas. Pues es otro desmadre. No. O sea. Eso ya no me corresponde a mí. Sí, man. Pero. ¿Cómo decirlo? Esos güeyes se apropiaron de la cultura tolpeca. ¿No? Eso es otro asunto. Eso a mí ya no me corresponde. Yo no. No. Pero como todo imperio. Pues. Claro. Claro. No solamente pones la bota. Sino que sacas algo de ahí. Y así como dato así al costo. ¿Sabes por qué Nicaragua se llama Nicaragua? No mames. No. Ok. Ellos decían. Güey. Nicaragua se llama Nicaragua porque aquí termina Nahuac. Nahuac venía. Oh. Nahuac venía. Desde lo que actualmente es Nuevo México. Uh-huh. Un poquito más arriba. Hasta Nicaragua. Decían. El mundo existente aquí termina güey. La verga güey. Wow. Eso era lo que ellos concedían ¿no? Como toda la existencia aquí está. Está muy perro. Se desmadra. Te digo. Obviamente con mis imprecisiones históricas ¿no? O sea. No me dedico a eso. Pero. Uno después de leer tanta cochina. Sí. Algo se queda. Algo se queda. Algo se queda. Pero sí. A muchas personas se les olvida que. Que muchas. A ver. Aquí somos descendientes de los dioses güey. O sea. Mucha banda igual también se le olvida ¿no? Es como. Ah sí. Yo quiero ser europeo. Yo quiero ser no sé qué. No güey. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Yo me acuerdo que. Qué sonido güey. Qué sonido. Sí. ¿Son los plátanos o qué sonido? Sí. Plátanos y camotes. Es algún sonido. Ah ya pasan en la noche güey. Solo perturban como el sueño de los gatos y los perros y los humanos. Es muy mexa güey. Es muy mexa. Me acuerdo que un compa de Canadá. De repente estábamos. Y empieza a sonar el de los tamales oaxaqueños. Y me dice. Oye. ¿Qué es eso? Y me dice. Es como una llamada a la oración como en el islam. Y le digo algo parecido güey. Dije. Algo similar. Pero con tamales. Sí. Me dijo. Oye güey. Es que suena como una llamada religiosa al islam. Y yo así de. Sí güey. Algo. Algo así güey. Se parece. La neta es que sí se parece. Sí. Y pues sí. Sí. Así va esta vida. A ver. Ok. Estamos de vuelta. Vamos a terminar este pedo. Quiero preguntar. Quiero preguntarte güey. ¿Qué andas haciendo ahorita? Ya vimos lo que has hecho. ¿Cómo lo hiciste? Quiero preguntarte. ¿Qué andas haciendo ahorita? ¿O qué piensas hacer en cuanto a tu escritura? Hay muchos autores que les da. Cosa. Culo. Decir lo que están escribiendo. ¿No? Piensan que es una cuestión de mal augurio. En mi caso es todo lo contrario. Sí. Hay muchos autores que hacen eso güey. Les encanta decir. No. Es que yo no voy a hablar sobre mis proyectos futuros. Porque se me va a cebar. No, 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 no. Ni que fuera tu pinche deseo frente al pastel de cumpleaños. Exactamente. Exactamente. No. Para mí es todo lo contrario. Yo creo que la literatura se escribe a partir de perseverancia, sangre, pus y pelos. Entonces, yo tengo dos libros que vienen en puerta, ¿no? Este, voy a dar los títulos nada más porque creo que ponerme a explicar la... Sería otra podcast. Exactamente. Sería otra cosa completamente distinta. Hay dos títulos. El primero, ambos son narrativa. ¿De minificción también o...? No, después de escribir cosas muy cortas, ahora me voy a ir a todo lo contrario. Primero es una novela. Yo, los dos son novela. La primera es una novela como... Yo le calculo que va a tener arriba de las 200 cuartillas. Pero el otro, pues yo le calculo que va a tener arriba de las 800 cuartillas, ¿no? O sea, sí me voy a ir con aliento largo, pero con todo. El primero, el primero, el primero se llama La iluminación del pájaro negro. La iluminación del pájaro negro es una novela... Uf, es muy personal también esa novela porque también va a ser escrita a partir de los enfrentamientos que he tenido conmigo mismo, ¿no? Y eso es una cuestión que, vamos, todo autor tiene que a partir de lo propio. No puede escribir a partir de lo ajeno, ¿no? Y también es una cuestión que debatí, Jackie, otra vez, a calzón quitado con mi psicóloga, en la cual yo le dije, oye, pero es que, ¿cómo es posible que en uno de los momentos más cruentos de mi vida me vuelva la escritura, ¿no? ¿Cómo es eso posible? Y ella me dijo, es completamente normal. Natural. Es completamente natural. Ajá. Es parte del mismo sentimiento. Es parte de tu misma forma de aceptar cómo son las cosas. Y yo así de... Entonces, esa novela es escrita, es una perspectiva muy, 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 muy personal, pero se va a llamar justamente, la iluminación, ya se llama, porque es un proyecto que ya se está escribiendo, es la iluminación del pájaro negro. Y la otra novela es una novela de alto, de largo aliento, yo sí sé que va a ser una cosa, una mole que se va a terminar escribiendo a lo largo de los años, se va a llamar Año Lápiz Lazuli. ¿Es una cosa como prehispánica o...? No prehispánico, pero yo concibo que las eras humanas no se rigen bajo la historia actual, o sea, bajo la historia normal, ¿no? O sea, yo creo que si tuviéramos que hablar sobre un antropoceno, ¿no? Una época humana tendría que ir mucho más allá de la ilustración, tendría que ir mucho más allá de cualquier noción de historia que se pueda encontrar en los libros, ¿no? O sea, iba mucho más allá. Y mira, una de las pautas para que me dicen, wey, pero ¿de qué va el libro? Bueno, imagínate que un día se dice que hay una profecía en la cual cuando se rompan las cinco vasijas que han estado en el templo de Shambhala en tal parte del Tíbet, va a ser el fin del mundo. En los últimos dos mil años se rompió una, pero en los últimos cinco meses se rompieron las otras cuatro. La verdad es como el reloj del fin del mundo, wey. Exacto, exacto. Y que de repente digas, ¡ah, amor! Sí, 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 va más o menos por esa línea. O sea, decir, como es, pues, o sea, una cuestión de acercarnos al fin del mundo, ¿no? Desde una perspectiva muy coherente. Entonces, son los dos proyectos principales. Obviamente, hay muchos libros que yo quisiera escribir, ¿no? Esta vida no me va a dar lo suficiente para escribir todo lo que yo quisiera. Porque tengo la mala costumbre de comer tres veces al día. Entonces, a veces, ¿no? Y carne tres veces a la semana. Entonces, sí, son al menos los dos proyectos que yo veo más visibles. También he tenido, y es algo que justamente con Juan Carlos Monst, una vez que estábamos en una cocina de Guadalajara encantadora en su casa, él me dijo, güey, no toda la narrativa tiene que ser gran narrativa. No todas las novelas tienen que ser la gran novela latinoamericana. Sí, estoy muy independiente, saca cosas desde el que, güey, de la nada. Yo estaba escalfando unos jitomates y este güey me dijo esto. Y yo dije, sí, claro, tienes razón. O sea, no siempre tienes que buscar el gran libro. No todas las historias tienen que ser la gran historia. También las historias pequeñas merecen ser narradas. Entonces, dentro de esas pequeñas historias, obviamente también está la minificción. Obviamente también está el ensayo. Son cuestiones que ahí están, periféricas, ¿no? De una u otra forma. Al menos esos dos proyectos son los que yo ya he tenido más tiempo en la cabeza. ¿No? Ayer justamente una Cindy Hatch me preguntó, como le empecé a contar, oye, traigo esto y esto y esto. Y me dijo, güey, pues ¿dónde lo tienes escrito? Y yo así de... No, más lo traigo aquí en la cabeza. Lo traigo aquí en la cholla, ¿no? Y a pesar de que lo intente dar forma o escribir, no va a tener la misma coherencia. Hasta que termine siendo aterrizado ya en un proyecto tangible. Entonces, sí, esos son los dos proyectos que yo traigo. Pero sí es un contraste directo con la minificción. De algo muy corto a algo muy largo. Y también ha sido un trayecto muy interesante, ¿no? Porque con la minificción uno termina, no limitándose, pero sí dando, diciendo mucho en poco. En cambio, en la novela es todo lo contrario. El diablo está en los detalles. En la narrativa el diablo está en los detalles. Entonces, con que tú digas libro viejo, estás diciendo mucho. Con que tú digas, abuela amada, estás diciendo mucho. Y entre más digas, más tienes que sustentar. Lo que estás diciendo. Lo que estás diciendo. Porque no vas a salir mejor mamadas de que, ajá. No, qué hueva, ¿no? O sea, no, es una pérdida de tiempo. Ajá. Sí, o sea, yo hace poco, por un círculo de lectura, leí la náusea de nuevo. Ajá. Y justamente uno de los puntos a los que llegamos, ¿no? O sea, es mucha verborrea, güey. O sea, pero también... Había uno de los asistentes que decía, es que dice muchas cosas y no tiene nada de relevancia. Y para mí era como de, no, güey. Pues es parte del estilo. Pero es parte de que la misma náusea te va a terminar atrapando a ti también a partir de darle vueltas a lo que no tiene ningún sentido. Y tiene mucha lógica. Así es la vida, a final de cuentas. Digo, o sea, la verdad, Sartre me gusta mucho como filósofo y no tanto como escritor. Está muy cabrón porque encontrar un filósofo que sea narrador está muy perro. Pues, Camus. Camus a mí me mama. O sea, viene el verano y me voy a leer el extranjero otra vez. Ese güey era futbolista. Ese güey era escritor. Era fuckboy. Era fuckboy. Era ligador. O sea, no mames, ya todos anhelamos, ¿no? O sea, hacer él o hacer Hemingway. O sea, dejaron la vara muy alta. Dejaron la vara muy alta para cualquier aspirante a narrador, ¿no? Sí, claro, no manches. No, claro. Y con Camus me pasa que es muy conciso. O sea, yo intento, no cada año, no te voy a mentir, pero casi cada año, en verano o si voy a la playa, leerme otra vez al extranjero. No, no me sé ese inicio, pero es mamá murió hace no sé cuánto tiempo. Mi mamá murió ayer o tal vez hoy, no lo sé. ¡No! Un telegrama del asilo. Mamá muerta, sinceras condolencias. Sí, no, 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 exacto. O sea, ¿cómo puedes concebir la muerte de una madre en tres frases? O sea, y tres frases tan concisas que no te dejan decir nada más. No, y se lee muy diferente cuando se te muere tu mamá, güey. No, es que estábamos hablando de eso. Y no mames, güey. Ya que se te muere tu mamá y vuelves a leer ese inicio, te pega... ¡Qué diferencia! Porque no mames, notas por qué esa irrelevancia, y estoy haciendo como comillas... Sí. ...porque todas las personas piensan que cuando se te muere tu mamá, güey, se te va a acabar el mundo. Y sí, se acabó el mundo de alguna manera. Pero no mames, o sea, la vida es como muy cotidiana. O sea, no hay chance de tener como pausas dramáticas. El mundo sigue girando. Sí, si es que si hace ese movimiento, como dices tú. Si es que hace ese movimiento, sí, güey. Si es que realmente hace ese movimiento, o sea... Si es que en realidad es redonda. Si es redonda, spoiler, si es redonda. No digan mamada, si es redonda. Si es redonda. Sí, güey, o sea, a ver... O sea, si es redondo, ¿no? O sea, y aquí el problema... Mira, yo tengo un pedo muy cabrón con este asunto de las teorías de conspiración. Sí, güey. Yo así de... Para mí hay muchas cosas que tienen lógica, pero hay muchas otras que no tienen lógica. Entonces, dentro de todo este asunto, está muy cabrón ese desmadre porque estamos viviendo la época de la posverdad. Sí, güey. ¿Qué significa eso? La posverdad significa que posturas a favor y posturas en contra. De cualquier cosa, tú vas a encontrar argumentos. ¿Qué significa? Ya no existe la verdad. Spoiler, nunca existió. Nunca existió, claro. Sí, la única verdad que tuvimos es que Dios nos está observando desde arriba y cuando de repente dicen... ¿Qué crees, güey? Dios es un padre ausente. ¡Llévales, verga! Y ausente de que no se fue por cigarros. ¿Nunca estuvo aquí? No, güey. Fue el mutismo de Dios. O sea, el mutismo de Dios de saber que Dios nunca estuvo ahí. De que, a ver, a ver, a ver. Oye, ¿qué pedo? Pero... No. Nunca existió, nunca estuvo, ¿no? Dios es un padre ausente, como... También es un aspecto muy interesante, como un asunto de América Latina y de México, ¿no? O sea, ¿cuántas personas no tienen un padre ausente? Aunque lo hayas tenido en tu casa. Aunque lo hayas tenido en tu casa, o sea... Y también es algo que platicábamos unos días con esta cuestión sobre el hombre, ¿no? O sea, por un lado se le puede pedir a un hombre que sea sensible. Pero por el otro lado le pides a un hombre que sea... que resuelva. Ajá, que resuelva. Y que resuelva, ¿qué significa? Que no te cause problemas, güey. Al contrario, que te resuelva. Todo lo contrario. Todo, o sea, que sepa ser y que sea proveedor y que bla, bla, bla. Prácticamente es como decir... Es como decir el casero perfecto es aquel... O el casero perfecto es aquel al que nunca ves. El inquilino perfecto es aquel al que nunca ves. El hombre perfecto es aquel al que nunca te causa problemas. Y es un... El punto... Obviamente es un asunto del punto medio, ¿no? Pero eso ya no estamos desviendo del tema, pero... Pero... Sí, o sea, al final de cuentas, las exigencias de la época actual te piden que tú seas absolutamente todo. Sí, o sea, tienes que tener estabilidad emocional, inteligencia emocional. Tienes que haber ido a terapia y estar graduado. Tienes que estar deconstruido tres veces. Mira, algo muy cagado que yo te voy a enseñar y es algo que lo guardo en este... Yo tengo mi propia edición del Ego de las Hormigas. Hay dos ediciones. La primera es la que me entregó el editor que estaba... Estaba mal. Ah, ¿qué tal mal? O sea, ¿qué pasó? No, o sea, simplemente era como... Como tus colecciones de libros que están volteadas. Hay banda, bueno, no lo saben banda, pero yo tengo este... Yo me vanaglorio de decir que tengo una colección de libros personal que son libros dañados o que son libros que están mal impresos. Dentro de esos yo conseguí 100 años de soledad con las primeras 7 páginas al revés. O sea, al revés es boca arriba, ¿no? Entonces, yo me siento muy feliz o me siento muy agradable de tener esa edición porque sé que es única y especial. Lo mismo con la trilogía de Nueva York, de New York. Yo tengo ese libro en el cual yo sé que es único, es una pieza única. Que no tiene... O sea, que está mal, está mal impreso, está mal hecho el libro. Bueno, y dentro del Ego de las Hormigas que yo guardo aquí, así, que se escucha el papel, es de mi psicóloga diciendo... Próxima sesión, pendiente. Porque ya me había dado de alta, güey. ¡Hala, güey! Lo guardo como trofeo, güey, así de... Ya me dió un de alta de psicología, güey. De hecho, en su Tinder al final tiene una foto de esta madre de que ya está grabando. Ya me dió un de alta, güey. Ya no soy peligroso. No, pero sí. Sí, o sea... Sí, sí es peligroso. Las exigencias del mundo moderno te piden que lo seas todo, güey. Que lo seas todo y que no seas nada al mismo tiempo. La neta, podríamos seguir. Pero... Este podcast, la neta, ya se decidió, lo va a dividir en dos. Estamos en la segunda sección. Así es, así es. Banda, síganos en redes sociales. Simón, o sea, justamente iba a eso, güey. A ver, ¿dónde te pueden leer? Sí, claro. ¿Dónde te pueden conseguir tu libro? ¿Cuáles son tus redes sociales? Eh, eh, Instagram, Facebook y Twitter. Estamos como Ángel Godine Serrano, ángel.god.cer. Eh, el libro puede ser conseguido en las redes sociales de Editorial Reverberante. Está también en Amazon. Ya puede ser encontrado en Amazon en versión digital y en versión impresa. La verdad es que vivimos en una época en la que cualquier cosa se consigue en menos de tres clics, ¿no? O sea, no hay gran conflicto. Este, Pepe, si estás escuchando esto, ¿cierto o no cierto? Este, luego van a encontrarlo en algunas plataformas digitales ahí completamente gratuito. ¿No es cierto? Pero, este, sí, también es un asunto de reconocer, ¿no? O sea, está muy chido también los libros hackeables. Está también muy chido encontrar cualquier libro que tú quieras en una de esas bibliotecas piratas. Pero, también es muy importante, ¿no? O sea, no se crean que el hecho de comprar un libro significa que le va a caer una millonada a los autores, a los editores. Pero unos cuantos, unos cuantos pesos, la neta, es que siempre se agradecen mucho, ¿no? Para que se mantenga el business, por lo menos. Claro, porque a final de cuentas, pues, estamos viviendo en el cochino capitalismo, ¿no? Y de una u otra forma, un libro termina siendo un objeto de valor. Y al ser un objeto de valor, pues, termina siendo parte del mercado. Pero, también es una cuestión de reconocer el valor del trabajo de la gente, ¿no? Y es muy importante. Aparte, es algo muy relevante. Yo lo dije una vez, cuando, antes de que se presentara el libro, las regaleas de este libro van a ser donadas para un orfanatorio en Naucalpan. Cuando yo estuve viviendo en Naucalpan, uno de los municipios más conflictivos del Estado de México, que estaba estudiando yo en la universidad, cuando yo iba a dejar el departamento, cuando yo iba a dejar el departamento, nos dijeron que había un orfanatorio atrás, a unas cuantas cuadras, yo no sabía eso. Yo no sabía que iba a haber ahí un orfanatorio. Y, bueno, que ahí estaba un orfanatorio. Fuimos a donar ropa, fuimos a donar cosas, y las mismas personas de ahí se extrañaron que estábamos donando cosas. Porque dijeron que aquí nadie viene. Entonces, a partir de eso, fue una experiencia personal intensa, en la cual yo dije, cualquier dinero que yo pueda, va para ello. Entonces, así otra vez, ya por última, calzón quitado, yo he recibido algo así como menos de 3 mil pesos por el libro, y esos 3 mil pesos, a lo menos de 6 meses, van a ser donados para allá. O sea, ese dinero va a ir para allá. O sea, que le sirva para unas plumas, güey, que le sirva para un papel de baño, güey, que le sirva para... Eso va a ser mucho más importante que cualquier lana que yo me pueda comprar unos cigarros, para una chela o para cualquier cosa. O sea, entonces, sí, también la labor es muy importante, ¿no? Reconocer el asunto. Estamos hablando de intercambios monetarios, ¿no? De una u otra forma. Entonces, la banda que escucha esto y que piensa que atrás de los libros hay grandes emporios, pues sí, sí los hay, güey, pero también hay mucha banda que está por amor al arte. Las editoriales independientes. Sí, y también es una cuestión muy interesante, de la verdadera literatura. Bueno, tampoco es... No, no me gusta generalizar. Lo digo como para ser polémico, porque si eres polémico... ¿Por qué te mamas? Me mama ser polémico, pero la neta, la gente te escucha más cuando eres polémico. Es cagado. Cuando les dices cosas que están normies, que son... Sí, pues pasa... O la literatura... La literatura es buena. ¡Ah, qué bonito! Pues no, güey. O sea, cuando... Cuando uno es polémico, abre puertas que no sabe a dónde van. Abre ventanas que no sabe a dónde van. Entonces, sí, están las grandes editoriales que hacen cosas, pues, chonchas, ¿no? O sea, sabemos de qué viven ellos, ¿no? De puro papel de colores, muy caro. Pero también hay otras editoriales que están haciendo el esfuerzo por sacar autores independientes, que están haciendo el esfuerzo por sacar proyectos interesantes. Esa editorial reverberante ahorita está publicando muchos autores que efectivamente fueron premiados, que fueron o galardonados o seleccionados, pero que sus textos nunca fueron publicados por los fondos editoriales de a los colas los eligieron. Entonces, de una u otra forma, ellos terminan haciendo la labor que el Estado no tuvo los huevos de hacer. Que no respetó esa maldita carta, esa maldita firma. Que cualquier político con la cintura, con la mano en la cintura, te dijo, no, no me interesa la chingada lo que sigue, ¿no? O sea, político, gestor cultural, persona en institución, lo que sea, ¿no? O sea, uno nunca sabe, y tampoco es como de odiar, o no, 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 no. O sea, uno no sabe las circunstancias del otro, ¿no? Entonces, más allá de cualquier cosa, sí es muy importante retribuir de alguna forma económica, ¿no? Porque todos tenemos la mala costumbre de comer al menos tres veces al día. ¿Y qué crees? La comida te la van a dar si tienes lana, güey. Entonces, pues la mejor chamba de cómo reconocer la labor, el talento de las demás personas, es decir, güey, te aporto. ¿Con qué? Pues con lo que pueda. No tengo mucho, lo que sea, güey. Y tampoco con eso estamos diciendo como, ah, denos lana. No, güey, no, no va por ahí. Si estamos aquí, no es por eso. No es por la lana. Estamos aquí porque en algún momento la literatura nos tocó lo suficientemente profundo como para saber que nuestra vida iba a tener que estar ligada hasta el final con eso. Punto. No hay más. Pinche moto. Y la moto sí ya se... Sí, güey, güey, dos horas y media de podcast, güey, y paso una moto en el momento en el que estoy, güey, está diciendo su speech. Güey, muchas gracias. No, güey, un placer. ¿Podríamos continuar? ¡Horas, güey, horas! ¡Horas, güey, horas! Este es el podcast más largo que hemos tenido, güey. Me siento como el borre de leyendas legendarias, güey. Está bien, el borre, el borre. A mí me caí... Amorzazo al borre. Este... Sí, un saludo leyendas. Sí, güey, por favor, replíquenos. Por favor. Sepan que existimos. Va, día, me inspiraste que a los 40 años puedes hacer cosas. Güey, ese cabrón es una inspiración de vida, güey. Sí, grande, grande. Ah, muchas gracias, güey. Entonces, redes sociales ya quedamos. Claro que sí. Cualquier... Aparte, este... Aquí somos como payasito de fiesta, güey. Cualquier cosa que nos dolen, ¿a quién damos? ¿A quién damos? Ah... Gracias, güey. Este fue Ángel Osvalides Serrano. Hablamos de... Lean banda. Lean banda, por favor. Si algo tienen que hacer en su vida, lean cualquier cosa que se les ponga al frente. Y ya con esto cierro. Ya con esto cerramos. Primero, las dimensiones que tengan el vocabulario que tú tengas va a ser el ancho que tenga tu mundo. Entre menos palabras conozcas tú, menos... De menos dimensión va a ser tu mundo. Entre palabras más conozcas, tu mundo se va a ensanchar. Como el simple hecho de conocer qué significa la palabra biotecnología. Si tú no sabes qué significa eso, significa que tu mundo va a ser más pequeño. Pero si de repente conoces palabras como puede ser ecofascismo, vas a saber que tu mundo es mucho más grande. Si de repente te dicen una palabra y no la entiendes, búscala. Búscala. Siempre vas a encontrar algo. Estamos en la época de la información, donde todo va a tener una respuesta. Simplemente búscalo. Y la lectura no sirve para mamonear. Ajá, eso es muy importante. No sirve para mamonear ni para estar ligando. No, no. O sea, bueno, sí sirve para eso, pero ese es otro asunto. A veces funciona. Ese es otro asunto. Pero, ese es el camión de la basura que está pasando en estos momentos. Está grande, está grande. Ciudad de México. Pero, según las dimensiones que tengas tu vocabulario, va a ser el ancho que tenga tu mundo. Si tu mundo tiene la suficiente cantidad de palabras, significa que tu mundo es más amplio. Y que tu mundo sea más amplio significa que vas a poder comprender mucho más de lo que es esta experiencia humana. En este podcast amamos a Bill Genstein. Sí, güey, los juegos del lenguaje, a huevo. Que se note. Muchas gracias. Esto es No Cool Enough Podcast. Pueden encontrarlo como No Cool Enough, No Cool Enough Podcast. Ángel, güey, muchas gracias. Un placer. Ahorita va a seguir el cotoreo un ratito más. Con un porrito ya llegando micros. Y pues ya, güey, si quieres mandarle saludos a tu mamá. Ahí, mira. Tú tienes mamá. Una vez conocí a alguien aquí y yo le dije, güey, no hagas chistes. Es así, pero es gracioso. Sí, bueno, le mando saludos a mamá. Yo sé que no lo voy a escuchar, pero... Yo, yo, el libro, y eso es, incluso, otra vez para cerrar. El libro tiene una dedicatoria. Y es una dedicatoria muy cabrona, de la cual, cuando mi editor me dijo, ¿qué dedicatoria quieres? Me dijo, vete a la verga. La dedicatoria es, para el hombre que olvida las cosas al roncar, para la mujer que rechina de felicidad, y para el simio rasurado. Para mi papá, mi mamá, y mi hermano. Así. Gracias. ¡Gracias. Gracias.